bajo las candidatas y los candidatos a la elección de miembro externo e internos del Consejo Universitario para el periodo 2015-2020. Un cordial saludo a las autoridades universitarias, miembros del Consejo Universitario y Consejo de Rectoría, delegados electorales, directores, jefes, candidatos a concejales, funcionarios, estudiantes y público en general. Igualmente, un saludo extensivo a las personas ubicadas en los centros universitarios que se encuentran enlazados mediante la plataforma de audiovisuales y Onda UNED. Igual, un saludo extensivo a los miembros del TUNED, la señora Evelyn Siles, presidenta, el señor Rafael López, vicepresidente, la señora Giselle Gómez, secretaria, el señor Pedro Bonilla, vocal 2, la señora Sandra Barbosa, miembro suplente, el señor Víctor Julio Méndez, miembro suplente. En la mesa principal, presento inicialmente a los miembros externos, el señor Arturo Brenes Gamboa, la señora Giselle Bolaños Mora y el señor Marvin Calvo Montoya. Conforme se dé la presentación de los planes, nos van a ir acompañando el resto de los candidatos. A continuación, las palabras de bienvenida de la señora Evelyn Siles García, presidenta del Tribunal Electoral de la UNED. Buenos días, señoras y señores candidatos. Buenos días a las señoras y señores del Consejo Universitario, a los estudiantes, al público en general y todas las personas de la comunidad universitaria que nos están viendo por ONDA UNED, videoconferencias en los centros universitarios y por medio también de audiovisuales. En esta mañana les invito a reflexionar en torno a lo que significa democratizar los procesos electorales en la UNED y aunado a ello, todo lo que implica la preparación de una elección. Para el Tribunal Electoral es de suma importancia acercar a las personas candidatas a la realidad de la universidad, realidad que sólo se puede observar en las comunidades donde la UNED está representada a través de los centros universitarios. Las visitas electorales que el TEUNED organiza a cada región del país tiene como propósito dar a conocer a las personas candidatas y las propuestas que se plasman en sus planes de trabajo, pero más importante aún es que los candidatos conozcan las diferentes realidades que viven los estudiantes que asisten a cada uno de los centros universitarios, así como las condiciones laborales de los funcionarios, pues ninguno de los 37 centros universitarios, sedes y subsedes son homogéneos, difieren en características y necesidades, son tan heterogéneos como las comunidades que los albergan, por lo que se les vuelve imperativo que las personas que puedan ocupar un cargo como concejal conozcan las inquietudes y expectativas de los estudiantes y funcionarios de cada uno de los centros. Democratizar los procesos electorales implica darle a esa población universitaria las mismas oportunidades que le ofrece a los funcionarios de la sede central, es visibilizar lo que ha estado invisibilizado, es permitirles expresar sus preocupaciones de una forma directa y personal. Ahora, analicemos en breve el término economía electoral. Cada una de las actividades oficiales organizadas por el tribunal tiene un costo, hay una inversión de recursos públicos, laborales, de tiempo, entre otros. Los candidatos asumen sus gastos en cada una de las giras y también invierten tiempo en la preparación de su campaña. Es por eso que exhortamos a toda la comunidad universitaria, pero en especial a los administradores de los centros universitarios, para que colaboren y apoyen a los delegados electorales en la organización de las actividades. Solo así se cumplirán los objetivos propuestos en este proceso electoral. Si en realidad se quiere defender la autonomía universitaria, es nuestra responsabilidad elegir a nuestras autoridades, pero hagámoslo con independencia de criterio. Analicemos las mejores propuestas, observemos críticamente la campaña electoral y votemos en beneficio de la UNED. Muchas gracias. Gracias, doña Evelyn, por sus palabras. Seguidamente procederemos a la explicación de la metodología para la presentación de los planes de trabajo y el periodo de preguntas y respuestas con la información electoral de este proceso. Para ello, cedo el espacio a la señora Giselle Gómez Ávalos, secretaria del T-UNED. Buenos días a todas las personas, a las autoridades del Consejo Universitario, a las candidatas y candidatos al proceso electoral convocado, a todos los funcionarios y personas que en este momento nos están siguiendo a través de los medios de audiovisuales y ONT-UNED. Para este momento queremos explicar la metodología que se va a seguir. Las personas candidatas deben observar y respetar el contenido propuesto en la presentación enviada al tribunal electoral. Respetar los tiempos de exposición acordados en la metodología. Realizar intervenciones que impliquen el respeto por las ideas de las otras personas que se postulan. No podrán realizarse expresiones que inciten al desorden, la violencia, o utilizar símbolos, signos a motivos religiosos o políticos nacionales. Las personas candidatas no podrán hacer uso de ningún aparato que produzca ruido, según lo establecido en el artículo 96 del reglamento electoral. Para la presentación de los planes de trabajo, las personas candidatas contarán con 15 minutos. Durante la exposición, cuando tengan 13 minutos, los compañeros que están del tribunal, que están en esta mesa, indicarán con un timbre que les quedan 3 minutos, y cuando haya finalizado los 15 minutos, tocarán dos timbres. Entonces, se les pide que respeten el tiempo de exposición. Una vez que hayan concluido las personas candidatas a concejal externo, estarán en la mesa los concejales, los candidatos a concejales internos. Muchas gracias. Gracias, doña Giselle. Continuamos con la presentación de planes de trabajo de los candidatos a miembro externo e internos al Consejo Universitario. Damos inicio con las personas candidatas por un puesto a miembro externo del Consejo. Inicialmente, el señor Arturo Brenes Gamboa. Muy buenos días, señores autoridades de la Universidad. Candidatos a concejal, funcionarios y funcionarias, estudiantes, señores y señoras, amigos. Muy emocionado de estar aquí con ustedes para presentar mi propuesta del plan de trabajo. Nombre mío, como ya lo mencionaron, Arturo Brenes Gamboa. De profesión, soy médico, especialista en otorrinolaringología, enfermedad de diodos, nariz y garganta, bueno, Universidad de Costa Rica. Además, soy máster en Administración de Servicios de Salud Sostenible, con mención, injerencia y formulación de políticas de salud, en este caso, egresado de la UNED. Además, he sido profesor en las facultades de Medicina de la UNIVE, Universidad Latina y Universidad de Costa Rica, en un sistema de posgrado que tenemos en el Hospital Max Peralta de Cartagüe, que es donde yo laboro. Dentro de los idiomas que, bueno, yo manejo ruso e inglés, ya que estoy en una universidad rusa, también inglés, pues, ese día. En mi experiencia administrativa, he sido director del Hospital de Turrial, Bawillian Allen, de 1998 al 2000, estando ya trabajando. Y actualmente me desempeño como coordinador del servicio de otorrinolaringología del Hospital Max Peralta de Cartago, desde el año 2000 a la fecha. ¿Por qué un consejero externo? Desde que se fundó la UNED en el año de 1977, las autoridades universitarias pensaron en la figura de un consejero externo como un funcionario de enlace entre la comunidad y la institución, no sólo de la comunidad de la universidad, sino en general de toda la comunidad nacional, de la población del país. Esta persona no sería trabajador de la universidad para así tener la posibilidad de llevar ideas, inquietudes de la población, de los trabajadores, estudiantes, hasta el seno máximo del órgano director de la universidad. Es decir, una persona con voz y voto, eso es lo más importante creo dentro de este concepto. Podemos ver la universidad como un sistema abierto donde los clientes son los estudiantes, personal docente, administrativo y de apoyo. Las partes creativas son la sede central y todos sus centros universitarios. Siguiente. El objetivo es la grabación de estudiantes, investigación, promoción, obtener profesionales de alta calidad, con valores no sólo desde el punto de vista profesional, sino cultural, social y humanitario. Ser una institución líder en la educación superior, es nuestro objetivo principal. Para poder desarrollar este pensamiento debemos enfocarnos no sólo en los estudiantes, sino también en nuestro personal, dando más apoyo y mejores condiciones de trabajo a todos nuestros funcionarios, porque la UNED somos todos. Unidos con ayuda del conocimiento de Dios, construiremos el futuro. Veo la UNED como una institución líder en la educación en Costa Rica. Ofrece sus servicios a estudiantes en todas las comunidades del país, eso es lo más importante, a través de sus centros universitarios. El estudiante recibe no sólo una formación académica, sino cultural, social, que hace que tengamos mejores ciudadanos en el país, una vez que ya se gradúen. Siguiente. ¿Qué se necesita para un buen funcionamiento de la institución? Bueno, una infraestructura que es lo que no sólo a nivel de la institución, sino todos nosotros como población debemos tener una casa, y la casa de la universidad pues es nuestra alma mate. Tecnología de avanzada, muy importante. Recurso humano capacitado. Recursos económicos, leyes, normas y reglamentos, que es en lo que nos basamos para que haya un buen funcionamiento de la institución. Adelante. Se basa… El plan de trabajo, en este caso, se basa en la razón de ser de la UNED, y en la promoción de sus valores como la transparencia, humanismo, autonomía, diversidad, la equidad de género y los derechos humanos especialmente. Con una formulación de políticas dirigidas a la excelencia académica, con una visión futurista en la educación a distancia. Siguiente. Muy importante, mi propuesta, apego a las normas y políticas institucionales, incentivar la formulación de políticas destinadas a la organización y coordinación entre las diferentes dependencias, tenemos que tener un entendimiento y una coordinación siempre, de la universidad, con el fin de optimizar recursos y obtener una mejor productividad. Siguiente. Mejorar la infraestructura de la sede central y de los centros universitarios. Tuve la oportunidad de estar en la gira en la zona sur, y lo que no más nos pedían los funcionarios es el mejoramiento de la infraestructura, de las instalaciones de ellos. Promover la compra u obtención de terrenos por medio de donaciones, del Estado, municipalidades, asociaciones de desarrollo o privadas para la construcción de sus propios centros universitarios. Disminuir el pago de alquileres. Eso tuvimos nosotros una experiencia, al menos en la Caja del Seguro, con los EVAIS. Muchas instituciones han donado los terrenos y la Caja va construyendo. Eso hace que podamos utilizar mejor el presupuesto. Siguiente. Disponer de más recursos para la adjudicación de becas de estudiantes y personal de la UNED, especialmente para la capacitación. Revisar la forma de adjudicación de las becas en los centros universitarios, en las zonas más alejadas y marginadas. Nos decían, al menos en Ciudad de Aili, que los estudiantes no están muy contentos, por ejemplo, con la labor del trabajador social que le hacían la entrevista. Muchos los dejaban afuera y eran muchas veces los que más necesitaban. Entonces, en eso también tenemos que trabajar. Siguiente. Mejorar la infraestructura en sus estudiantes y equipamiento, especialmente en los centros universitarios. Optimizar la plataforma virtual. Ser un enlace entre la comunidad universitaria y las autoridades de la institución para un mejor entendimiento entre todas las partes. Siguiente. Tener como objetivo la excelencia académica, la transparencia y la internacionalización de la universidad. Es muy importante. Promover la enseñanza de un segundo idioma. Ahora, ustedes han tenido la experiencia de ver en las ferias de trabajo y todo eso, siempre piden que las personas sean bilingües. Si se pudiera llegar a un entendimiento de empezar a llevar un idioma para que al final de la carrera salgan con esa capacidad de hablar otro idioma. Para facilitar a estudiantes y profesores la capacitación también y posgrados fuera del país. Porque para irnos a hacer una capacitación a un lugar, por ejemplo, que de habla inglesa, tenemos que hacer un examen primero de conocimientos para poder optar por una beca. Eso es muy importante. Siguiente. Tener una relación de cordialidad y respeto con sindicatos y federación de estudiantes, además de otras instituciones de la universidad. Escuchar las partes involucradas cuando así lo soliciten. Es decir, siempre vamos, el concejal Alex no va a hacer un enlace, como le dije anteriormente. Siguiente. En la parte docente, mejor las condiciones del trabajo personal y en todos los niveles, tanto en la sede central como en los centros universitarios. Yo creo que una persona contenta da más, con ganas de trabajar se preocupa más y tenemos mejores resultados. Reconocer el esfuerzo y dedicación de los docentes. Experimenta las partes de tutorías, muchas veces no se le da la importancia que ellos tienen, especialmente en las zonas alejadas del país, y estuvimos viendo, donde hay que desplazarse grandes distancias y no solo los tutores, los docentes, también los estudiantes. Hay que tener todo eso en cuenta. Y promover una excelencia académica, que creo que es muy importante en estos casos. Siguiente. Evalar los cursos de extensión para poder llegar a más comunidades. Tuvimos la experiencia de asistir a un curso de extensión con una comunidad indígena, y en realidad hay que estar ahí para ver en las condiciones que ellos trabajan, un ranchito ahí también. Valorar la diversidad de cursos de extensión, involucrar a trabajadores y familiares en esto. Y aportar de mayores recursos a estos programas de extensión, eso que son muy importantes. Siguiente. Promover la investigación como una forma de reconocimiento de la universidad, especialmente a nivel nacional e internacional. Cuando nosotros hacemos un trabajo, siempre buscamos la bibliografía de otros cursos, especialmente en la parte de medicina. para que los investigadores sean, esas referencias sean utilizadas por profesionales de otros países. Es muy importante. Dotar de más recursos para la investigación. Y las publicaciones es algo muy importante también. ¿Cómo actúa esto? Difundiendo avances y resultados de investigaciones, no sólo a nivel nacional, sino también a nivel internacional. Con las revistas científicas de otros países. Eso es muy importante. Que haya coordinación. Fortalecer la editorial. Yo pienso que es muy importante. Dotarle más recursos. Es una importante institución, que no sólo da categoría a la universidad, sino que ayuda a los estudiantes a obtener material didáctico a un mejor precio y de mejor calidad, de acuerdo al sistema de educación a distancia. A pesar de que tenemos una plataforma de parentes que tenemos eso, siempre es importante lo de los textos. Siguiente. En administración e infraestructura. Énfasis en el mejoramiento de la tecnología, que es un pilar fundamental en la educación a distancia. Equipar mejor a los centros universitarios con equipos de cómputo de avanzada. Y el uso de la tecnología para volver finalmente a la institución estadística, presupuesto y de coordinación entre las diferentes dependencias. Yo considero que siempre hay un organigrama y nos basamos en ese organigrama para funcionar. Entonces, todos tenemos que tener eso. Fortalecer programas de comunicación, como Onda, UNED. Valorar en un futuro el uso de medios como radio, televisión, no sólo desde el punto de vista académico, sino cultural, de idiosincrasia, de promoción de valores y extensión en todo el país. Entonces, como candidato a concejal externo, estoy en esta institución aprendiendo. Yo no tengo un plan de trabajo tal vez tan sofisticado, porque no soy funcionario de la UNED y no conozco todo, pero sí vengo a aprender, estoy aprendiendo. Y si en esta justa ustedes, trabajadores y trabajadoras, amigos, estudiantes de la UNED, me eligen, no duden en que voy a apoyar todos aquellos proyectos que sean para mejorar el buen funcionamiento de la universidad para beneficio de todos. Los que atenten contra ustedes o la universidad no tendrán mi voto. Un pensamiento que me llamó mucho la atención de un libro que leí, que es pequeñas victorias conducen a grandes victorias. Entonces, para alcanzar lo grande, debes reforzar siempre lo pequeño. Debemos empezar por las bases siempre, en estos casos, de Robin Sharma, del monje que vendió su Ferrari. Muchas gracias, que Dios los bendiga a todos. Gracias. Extiendo un cordial saludo al señor rector Luis Guillermo Carpe Malavasi, que se acaba de incorporar a esta actividad. Continuamos con la presentación del plan de la señora Giselle Bolaños Mora. Muy buenos días, señor rector, estimada señora vicerectora académica, señores miembros del Consejo Universitario, señores miembros del Tribunal Electoral de la UNED, compañeros candidatos internos y externos, estimados funcionarios, estimados estudiantes presentes o enlazados por medio de ONDA UNED o por videoconferencia. Mi nombre es Giselle Bolaños y me presento como candidata a miembro externo de la UNED con la convicción de que el trabajo que realiza este órgano no es un trabajo individual. Si bien es cierto, se nos solicita la presentación de un plan de trabajo, lo que vamos a presentar serían ejes que orientarían una futura labor en caso de que la comunidad universitaria no favoreciera con su voto. Pero, además de eso, tenemos que recordar que la institución educativa benemérita de la patria, como es la UNED, es una institución dinámica que requiere constantemente solucionar y atender situaciones que no necesariamente van a estar presentes en los planes que particularmente yo les estaría presentando. Sin embargo, hay algunas consideraciones generales que sí les quiero exponer y que en cualquier momento, cuando ustedes tengan la necesidad de consultarme, pues ahí hay medios electrónicos. Aclaro que no voy a entregar brochures, porque les comentaba a los compañeros que a mí me duele mucho ir a los moles y que me den papeles y papeles y papeles y yo pienso árboles y árboles y árboles. Y siendo la institución una institución de educación a distancia con todos los medios tecnológicos y de comunicación a su alcance, pues creo que por ahí podríamos mantener una comunicación constante, efectiva y prometo responder en la medida de mis posibilidades. Lo que no les pueda contestar, obviamente no se lo voy a contestar porque no tengo respuestas para todo. En primer lugar, cuando prometo una mirada objetiva, lo hago desde la perspectiva que señalaba muy bien Don Arturo. El miembro externo es una persona que debe tener criterios objetivos tomados de una realidad ajena a la UNED. Debe venir a oxigenar la labor del Consejo Universitario. No tiene la visión interna de todos los funcionarios en términos de estar incluido dentro de la problemática, pero sí la capacidad de reflexionar con base en la realidad nacional, en los puntos que sean sometidos a consideración del Consejo Universitario y lo que esté en la agenda. De ahí que yo digo que el miembro externo debe brindarle a la UNED una visión objetiva. Además de eso, tengo la certeza plena de que el Consejo Universitario no es un ente donde se pueda trabajar de manera individual, sino un trabajo de consenso y de análisis respetuosos, donde se pueden presentar situaciones con las cuales no estoy de acuerdo, pero que se debe apoyar la posición de la mayoría sin llegar a imponer. El trabajo dentro del Consejo Universitario, siendo un órgano que dicta las políticas de una institución de educación pública y de educación superior, tiene que realizarse dentro de los parámetros de la ética y la responsabilidad social, tal y como corresponde a una universidad pública. Me comprometo también, en caso de que fuera favorecida con el voto de la comunidad universitaria y estudiantil, a realizar un análisis serio, objetivo, personal, de todos y cada uno de los proyectos y de los puntos sometidos a consideración del Consejo Universitario, siempre y cuando las propuestas sean razonables, que las condiciones que garanticen su ejecución se den y fundamentalmente considerando los beneficios que la aprobación de dichas propuestas acarrearían para la universidad y fundamentalmente para los estudiantes. Razón de ser de la universidad. En cuanto a puntos a considerar, seguramente por deformación, porque comencé trabajando en la UNED en control de calidad académica, seguí trabajando en evaluación, pasé a trabajar en una dirección de una escuela. El punto fundamental para mí es elevar y mantener la calidad en el servicio que brinde la UNED. Sabemos que los recursos para la educación pública son limitados. Eso no significa que siendo la UNED la universidad con el menor porcentaje de FES del país, tenga que decir, como tengo el menor porcentaje, doy la menor calidad. Al contrario, siempre la UNED se ha caracterizado por hacer un uso tan racional y tan eficiente de esos pocos recursos que a veces escuchamos a los profesores de las demás universidades decir, eso le toca a la UNED. No, la UNED hace todo lo que puede, pero dentro de parámetros de gran calidad. Dentro de esa perspectiva, para mí, les digo por deformación, la evaluación de la labor de la UNED tiene que ser una constante en su accionar. Y no hablemos solo de los procesos académicos, es que la UNED es una institución con características particulares y lo académico muchas veces depende en gran medida de un buen desenvolvimiento administrativo. Entonces, todos, funcionarios, estudiantes, autoridades, deben de procurar que constantemente se esté evaluando la prestación de sus servicios. En cuanto a la parte docente, que es fundamental también, el proceso de acreditación de carreras tiene que seguir siendo un eje prioritario dentro de la universidad. Vean que en ese momento el Ministerio de Educación está pidiendo la acreditación de las carreras de las universidades privadas, que más que las universidades públicas. La UNED, a pesar de todos los problemas que tuvimos para que lográramos acreditar, porque lo que no había en el SINAES era una metodología de evaluación de educación a distancia, logró que se aplicara un manual y logra con eso ir modificando su accionar con base en los resultados de las autoevaluaciones y acreditaciones de tantas carreras que ya la UNED posee. Pero hay que acreditarlas todas y hay que seguir con los planes de mejora. Los planes de mejora deben ser los ejes que conduzcan todas las propuestas de mejoramiento dentro de la universidad. Para eso se requiere que se dicten políticas claras, consensuadas con la administración, pero vean, consensuadas, no impuestas a la administración, el Consejo no tiene que imponerle a la administración. La comunidad unediana nombró unas autoridades para que administren la universidad. Entonces, el Consejo Universitario, en consenso con la administración, debe promover políticas claras que garanticen que esas medidas que hay que hacer para lograr la reacreditación sean efectivas. Ello requiere una asignación de recursos, pero sin mezquindad. Es que a veces yo trabajaba en docencia y yo sentía que como que… Bueno, los recursos son importantes para docencia, pero yo ocupo tal equipo para lograr mi trabajo en X dependencia. Entonces, al final de cuentas, si docencia ocupaba, por decir, porque yo trabajaba en exacta, laboratorios adecuados de ciencias, eso quedaba en segundo plano, porque primero teníamos que tener una producción y una editorial de primera línea, que siempre ha sido de primera línea, pero entonces le damos más recursos a otras instituciones y a veces docencia siente que sale un poco perdido. Y la carga fundamental en los procesos de cambio promovidos por las autoevaluaciones recae en la parte docente. Entonces, esos recursos deben ser asignados con criterios coherentes con las medidas que se están proponiendo. Igualmente, para mantener esa calidad, se requiere una actualización, una formación y una capacitación permanentes de los equipos involucrados en los procesos de cambio y de mejora. La siguiente. Otra de las propuestas sería promover y fortalecer políticas de innovación. La educación no es un hecho realizado, hecho y ya acabado. El proceso educativo es un proceso de cambio constante. La praxis es evidente que implica cambios necesarios. Entonces, para lograr esa innovación, se requieren fortalecer una política y una cultura de investigación-acción, que permita a la UNED delimitar los campos que muestran necesidad de intervención en las comunidades y en la sociedad costarricense. Y para ello, contamos con un instrumento con el que no cuentan todas las universidades públicas. La infraestructura de los centros universitarios, prácticamente en todo el país. Además, a pesar de ser una institución de educación a distancia, yo a veces siento que no se potencia adecuadamente el uso de los diferentes medios de comunicación y de información para favorecer la gestión administrativa. Yo sé que ya la UNED entró en el teletrabajo y que se van implementando medidas, pero a rato se requiere ser tal vez un poquito más agresivo. Y fundamentalmente, esos medios de comunicación de manera efectiva utilizados para atender a la población estudiantil. En cuanto a la labor del Consejo Universitario, yo siempre fui crítica y lo continúo siendo, del accionar del Consejo Universitario en términos de la delimitación de sus funciones. Yo estaría dispuesta a promover y apoyar cambios en el accionar del Consejo Universitario que contribuyan con el mejoramiento de su trabajo. Y conste, no estoy diciendo que no están trabajando o que no están trabajando bien, pero todo lo humano es perfectible y el Consejo Universitario está formado por personas cuyo accionar a veces no es evaluado a lo interno, precisamente por lo que dije antes. Está la cantidad de asuntos que competen al accionar de la universidad y se toman tantos de la administración que no se deberían tomar, porque para eso hay un rector y hay vicerectores. Y si ellos no cumplen, pues el Consejo pide cuentas, pero no que les voy a hacer el trabajo y encima de todo hago el trabajo del Consejo Universitario. Entonces, ¿quién dicta las políticas institucionales? No se deja administrar y entonces el Consejo Universitario se convierte en juez y parte. Evitaría que el Consejo Universitario coadministre la universidad. Considero que el Consejo Universitario tiene como función principal dictar las políticas universitarias que tiendan al logro de lo establecido en los planes que también aprueba el mismo Consejo. Entonces, yo no sé por qué a rato se olvida que ya el Consejo aprobó unos planes, que para esos planes hay que cumplir unas funciones y se termina haciendo otras. Igualmente, el Estatuto Orgánico de nuestra universidad, inicialmente fue casi que una copia textual del Estatuto Orgánico de la Universidad de Costa Rica hace 30 y resto de años. Ese Estatuto Orgánico de la Universidad de Costa Rica ha sufrido X número de importantes cambios y el Estatuto Orgánico nuestro ha costado mucho cambiarlo. Entonces, impulsaría cambios en el Estatuto Orgánico que promuevan un mejor accionar, no sólo del Consejo Universitario, sino también de la Asamblea Universitaria Representativa, que tanto costó llegar a instalar acá, pero que a veces el mismo Estatuto Orgánico tiene amarras porque llega a impedir una función importante. Obviamente, los cambios tiene que aprobarlos la Asamblea Universitaria Representativa. En cuanto a los estudiantes, si bien es cierto, la participación estudiantil está considerada en algunas instancias, es importante que ellos también se involucren en diferentes procesos que les permitan desarrollar competencias, habilidades y destrezas que los preparen para su futura práctica profesional. Y además, es importante que cuando ellos presenten sus necesidades y sus inquietudes, cuando se determinen acciones para mejorarlas, que se les dé seguimiento a esas acciones con las instancias que corresponden. También es necesario impulsar los proyectos de docencia universitaria a nivel de grado y de posgrado, y lograr que los profesionales universitarios sean evaluados por medio de una reglamentación de carrera universitaria, acorde con las condiciones del sistema de educación a distancia, que no es lo mismo el sistema de la Universidad de Costa Rica, que es el que impera desde que se hizo el reglamento de carrera universitaria. Fomentar y apoyar también los programas de extensión, de investigación y de acción social. La UNED, con sus centros universitarios, puede incidir positivamente en arreglar los tres principales problemas que afectan a la comunidad costarricense en ese momento, la desigualdad, el desempleo y la pobreza. Mediante proyectos proactivos, mediante el CONED, que gracias a Dios por ahí leí un día eso en el periódico que ya se está volviendo a instalar el convenio con el Ministerio de Educación Pública, mediante cursos de capacitación de pequeños empresarios, de gestión cooperativa, etcétera, mediante municipal y todo esto, se puede llegar a eso. También me comprometería a seguir dándole seguimiento a las políticas de crecimiento y expansión de la universidad y para eso ya hay un plan aprobado. Y la solución de la problemática del cambio climático, yo creo que la UNED es una institución que debe involucrarse fuertemente en eso, con investigación, con participación efectiva en foros y si bien Costa Rica es un pequeñísimo punto dentro del mapa mundial, lo que podamos hacer va a colaborar con ese problema. Las ideas anteriores serían algunas de las que guiarían mi eventual participación, pero como les digo, yo sé que no son las únicas, por lo tanto, mi compromiso, en caso de que ustedes aceptaran que yo formara parte del Consejo Universitario, sería no solamente apoyar esas ideas que las presenté, les digo como requisito, pero que yo sé que no son las únicas, sino cualquiera otra que fuera presentada a conocimiento del Consejo Universitario y lo haría con el mismo entusiasmo y con la misma responsabilidad con la que asumiría las que yo presentara al Consejo Universitario. Muchísimas gracias. Gracias, doña Giselle. Continuamos con el señor Marvin Calvo Montoya. Señoras y señores miembros del Tribunal Electoral, señor rector, señora vicerectora, señores miembros del Consejo Universitario, don Mario Molina, don Maynors, compañeras y compañeros presentes, es para este servidor de ustedes un verdadero honor estar el día de hoy. ¿Quién es Marvin Calvo Montoya? Yo tengo una maestría en ciencias y biología de la Universidad Estatal de Kichinov, Moldavia, por lo tanto hablo ruso, esa licenciatura en biología fue reconocida y equiparada en la Universidad de Costa Rica y posteriormente en la Universidad Nacional se equiparó a maestría. He sido profesor de ciencias y de biología en diferentes zonas rurales de Costa Rica, profesor del Instituto Tecnológico de Costa Rica y también tuve el honor y el privilegio de ser profesor en la Escuela de Ciencias Exactas y Naturales, donde me tocó, entre otras funciones, ser director y editor general de la revista Repertorio Científico y recuerdo en aquella ocasión que también me tocó crear el programa Línea Abierta con la Comunidad Nacional, que era un programa de extensión ambiental muy interesante, donde la Escuela de Ciencias Exactas y Naturales y la UNED visitaban las regiones que tenían problemáticas ambientales y pues convocaba a los medios de comunicación para dar soluciones a esas problemáticas. He sido coordinador también del programa de extensión universitaria, director del Centro Universitario de Alajuela y también fui co-gestor y el primer director del Colegio Nacional de Educación a Distancia de Costa Rica. He sido jefe del Departamento Educativo del CAI La Reforma y actualmente me desempeño como profesional en el área educativa en los centros penales de Costa Rica. Quisiera primero decirles cómo percibo yo lo que debe hacer un miembro del Consejo Universitario una vez electo. Como miembro del Consejo Universitario, estamos obligados a la transparencia, a la comunicación permanente con las diferentes instancias universitarias, pero sobre todo llamados a servir a los más altos intereses de la Universidad Estatal a Distancia y no servirse en beneficio propio. Necesitamos todos juntos visualizar el futuro de la UNED para lograr este cometido en la presente coyuntura institucional y ante la realidad actual que prevalece en nuestro país. Debemos fortalecer y desarrollar entonces políticas integrales a nivel del Consejo Universitario que nos permite implementar acciones en el ámbito académico, administrativo y de extensión y acción social que consoliden, amplíen, potencien y diversifiquen la participación de la Universidad Estatal a Distancia en la construcción de una sociedad más solidaria, más equitativa, más desarrollada. Desde luego, compañeras y funcionarios aquí presentes, para avanzar hacia el futuro, debemos analizar con mucho rigor académico, pero con pausa, serenidad y diálogo constructivo, los grandes logros institucionales, tanto en el pasado como en el presente, y así visualizar una estrategia para enfrentar el futuro. Los invito para que juntos visualicemos el futuro de la UNED y para lograr este cometido, ofrezco diálogo transparente y permanente con la comunidad universitaria, junto con mi experiencia como educador y universitario con independencia de criterio. Un compromiso serio y decidido con la democratización de la educación superior, don de servicio y apego a los más altos intereses de la Universidad Estatal a Distancia. Por ello, someto a consideración esta propuesta de trabajo que compromete y acompaña mi solicitud de votos a todos ustedes para mi gestión en el periodo 2015-2020 con el siguiente programa de trabajo. Defender la autonomía universitaria. Compañeras, público presente, funcionarios de la universidad, hoy estamos aquí precisamente por la autonomía universitaria, por el concepto de libertad de cátedra, porque nuestros profesores, nuestros especialistas, pueden manifestar criterios y desarrollar un concepto educativo sin tenerle miedo a los políticos. Hay que fortalecer la celebración de la semana en abril para defender la autonomía universitaria. La UNED y todas las universidades públicas, esas semanas deben de promoverlas en todos los medios de comunicación. En ese sentido, mi compromiso cuando llegue al Consejo Universitario es luchar porque esa autonomía universitaria permanentemente sea de conocimiento de la sociedad costarricense. Entonces, luchar por el fortalecimiento del presupuesto de la UNED, sí, en este momento se está incluyendo una nueva universidad a Conare, la Universidad Técnica de la Juela. Nosotros tenemos del presupuesto del FES un porcentaje reducido, pero entonces hay que trabajar muy duro para buscar ingresos propios, es decir, todos aquellos programas como posgrado y la gente de extensión que dan cursos de capacitación, hay que promover todo eso para acarrear recursos. Por ejemplo, felicito a la gente de posgrado y a la universidad cuando firma un convenio con el Banco Nacional para que los y las costarricenses puedan optar a maestrías financiadas bajo un acuerdo dentro del marco Banco Nacional y UNED. La propuesta 3, apoyar decididamente el accionar del Consejo Universitario como órgano de dictar políticas. Desde luego, aprobar programas y dictar políticas es una misión fundamental del Consejo Universitario, pero ahí es importante que exista una comunicación clara, diáfana y transparente entre la rectoría y el Consejo Universitario. El Consejo dicta las políticas, la rectoría tiene que ejecutar esas políticas. Si se establece un buen vínculo entre tres ejes fundamentales, la comunidad universitaria que tiene sus necesidades, el Consejo Universitario escucha a la comunidad universitaria y junto con el rector, esas políticas se aplican y generan algo positivo en la universidad, estamos en un compromiso si llegamos al Consejo Universitario en esa dirección. Apoyar la discusión de políticas institucionales que le permitan el uso óptimo de las tecnologías de información para el desarrollo de los programas académicos de investigación y extensión. La tecnología es el presente y es el futuro de la humanidad. La institución que renuncia a la tecnología está renunciando a progresar y a enfrentar el futuro. La propuesta número cinco, tenemos que tener excelencia en todos los programas que se ofrecen a los estudiantes. Tenemos que preocuparnos y la universidad lo ha hecho muy bien, entonces en eso hay que invertir más, inyectar más para que nuestros estudiantes, una vez que se gradúen, sean exitosos como lo han venido siendo en el ámbito laboral. fortalecer la formación y capacitación de los funcionarios, de todos ustedes, tanto en el ámbito nacional como en el ámbito internacional. La universidad lo ha hecho, pero hay que hacer más, hay que capacitar a los funcionarios y funcionarias para que esas personas sean la cara visible de la universidad en cuanto al desarrollo administrativo académico, en los programas de extensión, en los programas de sostenibilidad que desarrolla la dirección de extensión, todo eso es fundamental. Propuesta número siete, esto permite visualizar qué tenemos que hacer para enfrentar el futuro. Si ustedes ven, hay que promover y sistematizar de manera democrática y participativa y constructiva los procesos de rendición de cuentas. Esto simplemente nos permite ver en qué nos estamos equivocando y hacia dónde tenemos que ir. La propuesta número ocho, a medida que se consolide y amplíe este proceso que ven ustedes ahí en la pizarra, la UNED tendrá un impacto real y efectivo en cada una de las regiones de Costa Rica. Por favor, Gisela. La número nueve, hay estudios concretos en CONARE y publicados recientemente en La Nación que indican la relación de algunas carreras con el empleo y el desempleo. Tenemos en el consejo universitario que sentarnos a discutir cuáles carreras en este momento de que está ofreciendo la universidad realmente están siendo exitosas, cómo está nuestra población graduada, dónde están trabajando, y hay que trabajar, hay que visualizar, hay que impactar en ese tema. La diez, promover políticas tendientes a disminuir la deserción estudiantil. Los estudiantes y aquellos estudiantes son la razón de ser de la universidad. Si tenemos deserción, tenemos que estudiar, porque hay deserción, porque se fueron, en qué podemos orientarlos nuevamente para que se reincorporen de nuevo a la universidad y de esta forma lleguen a impactar el desarrollo del país. Apoyar toda política de educación universitaria dirigida a los sectores más vulnerables de la sociedad. Aquí estamos hablando de la pobreza, estamos hablando del desempleo, estamos hablando de las madres solteras, estamos hablando de los privados de libertad, estamos hablando de gente que por su condición social, no tienen, los indígenas que no tienen acceso a la educación, y lo ha hecho muy bien la UNED, pero hay que hacer más, hay que trabajar muy fuerte con los grupos vulnerables de Costa Rica. En cuanto a la propuesta 12, que la pueden ver ahí en la pizarra, me complace informar que el lunes 6 de abril tuve la oportunidad de ver en La Nación una publicación de la UNED, donde dice que se trabaja intensamente en la reestructuración y renovación de un convenio para poner de nuevo en funcionamiento el Colegio Nacional de Educación a distancia. La reestructuración de este colegio y la redefinición del convenio es en aras de responder a las necesidades de educación de la población adulta, o es que este colegio va a formar todas las semillas, todos los estudiantes futuros de la universidad. Ese es el nicho sobre el cual no hay que verlo como un gasto, hay que verlo como una estrategia de desarrollo a corto, mediano y largo plazo de tener estudiantes futuros en nuestra universidad. Como pueden ver la propuesta 13, indudablemente esto genera desarrollo y impacto económico en las regiones. Claro que hay que apoyar las iniciativas que potencien el vínculo de la UNED con las necesidades de las diferentes regiones y sectores de nuestro país, sobre todo aquellos que forman parte de la zona de influencia de un centro universitario, así la universidad va a impactar en esas zonas, va a generar desarrollo, va a tratar de disminuir pobreza a través de la educación. La propuesta número 14, compromiso decidido con la educación ambiental, el desarrollo sostenible y la extensión social. Cuando escuchaba a doña Giselle y a don Álvaro, a los cuales felicito por sus excelentes ideas, bueno, como biólogo y cuando tuve la oportunidad de estar en la Escuela de Ciencias Exactas y Naturales, dimos una lucha muy fuerte por el tema de la basura. Este tema de la basura llegó a la televisión, llegó a los diferentes medios de comunicación, porque se quería manejar el tema de la basura generando contaminación en todo el país, se está todavía trabajando con eso. Pero el desarrollo sostenible, el AIA, por ejemplo, le envía a uno el recibo ahora por Internet, ¿saben cuántos árboles se dejan de cortar? 30 árboles al año. Claro que sí tiene razón, doña Giselle. Hay que tratar de utilizar la tecnología para disminuir el uso del papel y favorecer con esto que seamos carbono libre, como dice un político por ahí en el 2022, que yo lo dudo, ¿verdad? Pero que son las universidades con el pensamiento, con la intelectualidad, con la independencia de criterio, con la autonomía universitaria, que podemos generar políticas para ser aplicadas en el desarrollo de este país en materia de extensión social, en materia de extensión ambiental, en materia de desarrollo sostenible. La 15, apoyar el fortalecimiento de la planificación. Yo creo que con esa propuesta todos estamos de acuerdo. Compañeras, funcionarios y funcionarias de la UNED, señores miembros del Consejo Universitario, mis compañeros concejales externos, tenemos que evaluar cada instancia, cómo cumple sus objetivos y sus metas, porque el impacto de la universidad en todo lo que se programe va a estar en que esas metas se cumplan. Y se han venido cumpliendo los objetivos, pero hay que trabajar más fuerte. Con esto no estoy diciendo que las instancias no han cumplido. Han cumplido, pero hay que tener un ojo clínico en esta propuesta número 15. Les agradezco a todos por la atención que me brindan. El lema mío es avancemos juntos por el futuro de la UNED. Muchas gracias por escucharme. Y en mi persona tienen un candidato independiente, externo, que viene a ponerse a las órdenes de los demás miembros del Consejo Universitario, aprender de ellos, aprender de la universidad, y apoyar el impacto que pueda tener la UNED en la vida de nuestra querida Costa Rica. Muchas gracias nuevamente por escucharme. Hasta luego. Agradecemos a las distinguidas personas de la mesa principal y los despedimos de la escenografía por medio de un aplauso. Continuamos con las personas candidatas a miembro interno al Consejo Universitario, para lo cual les solicitamos ubicarse en la mesa principal. Gracias. 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 Por la Vicerrectoría Académica, iniciamos con el señor Constantino Bolaños Herrera. Gracias. 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 Señores miembros del Tribunal Electoral Universitario, señor Rector, señores vicerectores, vicerectoras, miembros del Consejo Universitario, señor Auditor, señores directores de escuela, estudiantes, compañeros, amigos todos. Para quienes no me conocen, mi nombre es Constantino Bolaños Herrera, y en este acto de presentación del ideario como candidato a miembro interno del Consejo Universitario por la Vicerrectoría Académica, para mí es un gusto compartir con ustedes algunos de mis planteamientos que estaría proponiendo en el seno del Consejo Universitario, en el caso de que ustedes como miembros de la Asamblea Plebiscitaria me eligieran para ese cargo. Lo que voy a compartir con ustedes esta mañana no es ni mucho menos una lista exhaustiva de propuestas, pues tengo claro que la principal fuente generadora de estas vendrán de ustedes, para lo cual desde hoy me pongo a su disposición. Permítanme primero compartir con ustedes mi experiencia laboral en la UNED. Como director administrativo tuve a cargo la Oficina de Servicios Generales, Contratación y Suministros, Recursos Humanos, donde fui jefe directo por un año, y en la Dirección de Extensión dirigí los técnicos de correduría en bienes raíces, técnico en administración postal, y participé activamente en el Consejo de Interés Estudacional de la UNED en el Senat. Fui administrador del Centro Universitario de Heredia, una experiencia súper valiosa para un funcionario de la UNED, la cual me permitió compartir con los compañeros de los centros universitarios, todos ellos, sus experiencias, sus anhelos, sus sueños. He sido tutor presencial en casi toda mi vida laboral, que ya es de más de 20 años, en la Escuela de Ciencias de la Administración, y destaco una investigación realizada con compañeros de la Escuela de Ciencias Exactas y Naturales, en lo que se refiere a cambio climático. Investigación que desde mi perspectiva, debería generar que esta preocupación sea un eje transversal en todas las carreras de nuestra universidad. Siguiendo con mi experiencia docente, destaco la dirección y producción de más de 15 videoconferencias, dirección y producción de más de 16 teletutorías en los cursos de gerencia, gestión empresarial, curso de extensión a un grupo de empresarios en el Centro Universitario de Heredia, y un curso de Administración Estratégica a los compañeros de Didima en el año 2013. En el área de producción de materiales, debo destacar la producción de material de apoyo, PowerPoint, del libro para tutores y estudiantes de administración y de estrategia empresarial. Producción del caso de importadora manja para las cátedras de administración y estrategia empresarial. Y producción de un audio y video de explicación de la metodología de casos para estudiantes no videntes, estudiantes privados de libertad de la cátedra de administración. En cuanto a los reconocimientos recibidos, destaco, profesor distinguido, mención honorífica otorgada por el Consejo Universitario en el año 2009, profesor tutor distinguido del año 2013, de la Escuela de Ciencias de la Administración otorgada por el Consejo Universitario, ese es el máximo galardón que se le puede dar a un tutor en nuestra universidad, el cual se recibe únicamente una vez en la vida. Y un reconocimiento muy especial, que lo tengo muy presente, que fue hecho por la Vicerrectora Académica y los directores de escuela en conjunto, en el cual se destaca mi compromiso, dedicación y responsabilidad por la labor del año 2014, este lo tengo muy, muy presente. Gracias. Gracias. Como lo indiqué anteriormente, no pretendo ser exhaustivo en cuanto a las propuestas que como futuro miembro del Consejo Universitario plantearé, sino que más bien son grandes líneas de trabajo. Y en este sentido, en el área de la docencia, promoveré el uso intensivo y para todos los cursos de la tecnología en específico de la utilización de las plataformas, módulo por ejemplo, que nos permitan acercarnos más a nuestros estudiantes. Promoveré el uso de videoconferencias siempre y cuando las mismas sean interactivas y con acceso de cualquier dispositivo inteligente. Promoveré el uso de las teletutorías en este campo. Yo fui el primero que hizo una teletutoría en la UNED como medio idóneo para acercarnos a nuestros estudiantes, especialmente las de la zona rural, y apoyarlos en su proceso de aprendizaje, de tal forma que sea el estudiante el que pueda establecer su ritmo. Sobre esto, parto de la premisa siguiente. El aprendizaje se da yo como estudiante quiero aprender, y no como cuando yo como docente quiero enseñar. Gracias. Impulsaré el uso de instrumentos de evaluación del desempeño del personal docente, tutores y tutoras, especialmente por la calidad en las tutorías, específicamente en el campo de que sean estas oportunas, de calidad y pertinentes. La universidad invierte muchos recursos en este valioso servicio que damos a nuestros estudiantes y la queja que se escucha de parte de ellos es muy generalizada. Entonces, desde el consejo impulsaré que esas actividades de los tutores que atendemos a nuestros estudiantes sea evaluada. Evaluada para mejorarla, para complementarla, y si fuera el caso, pues, para hacer las acciones correctivas que correspondan. Impulsaré el uso de instrumentos de evaluación del desempeño del personal docente, promoveré la revisión y el cambio según corresponda del material didáctico en forma sistemática para garantizar que el mismo responde a los signos de los tiempos. Promoveré el uso del libro digital mediante el uso de tabletas electrónicas. Promoveré la capacitación de los tutores y tutoras, especialmente en el uso de nuevas tecnologías. En el área de la planificación, promoveré la participación activa de todas las áreas de la organización hasta nivel de oficina, y en particular de los centros universitarios, en la formulación, implementación y control de los objetivos de esas unidades administrativas, de tal forma que el presupuesto de cada una de ellas sea una verdadera respuesta a una labor de reflexión sobre su misión y logro de objetivos. Promoveré el establecimiento de indicadores en las diferentes áreas de la organización para que se pueda medir el logro de los objetivos y podamos, por consiguiente, tomar acciones correctivas cuando correspondan. En el área de la investigación, impulsaré que el área de investigación asuma como una labor fundamental el buscar las mejores prácticas en el campo de la educación a distancia y que esto nos permite incorporarlas en nuestro proceso enseñanza-aprendizaje. En este campo debemos de mejorar mucho en lo que respecta a los instrumentos de evaluación. A veces cuando me ha tocado ir a cuidar el examen, a veces siento que los instrumentos de evaluación pareciera que son como un interrogatorio. Entonces, debemos de tratar de mejorar. Creo que en la parte de investigación hay personales sumamente capaces que nos puedan ayudar en este campo. Promoveré, aplicando los criterios de oportunidad y necesidad, toda investigación que redunde en acciones concretas que beneficien a nuestros estudiantes, a nuestra universidad y a nuestro país. En el área de extensión, promoveré que la extensión como una labor fundamental de nuestra universidad sea una verdadera mano en los diferentes campos que promueven un impacto en nuestra sociedad en coordinación estrecha con los centros universitarios. La extensión debe nacer en los centros universitarios y debe estar apoyada para que esta realmente sea efectiva en las labores en las comunidades en las cuales servimos. Promoveré que lo que se realiza en el campo ambiental en la dirección de extensión se convierta en un eje transversal del quehacer de toda nuestra universidad y que realmente ocupe un lugar preponderante tal y como nuestro país lo requiere. En este campo apoyaré todas las acciones que reduzcan nuestra huella de carbono. La universidad utiliza, entre otras cosas, papel, demasiado papel. Hace algunos años los solucionarios que nos daban a los tutores para incluirlos en los exámenes sobraban. Teníamos 100 exámenes y nos daban 120. Después pasamos a la evolución de que sean exactamente el número de ellos y actualmente ya no se imprimen. ¿Qué ha pasado? No ha pasado nada. Hemos mejorado, pero tenemos que cambiar, tenemos que ir en ese rumbo y entonces reitero, esta va a ser una política que promoveré y apoyaré desde el Consejo Universitario. En el área administrativo financiera, promoveré el uso eficiente de los recursos de esta área tan importante para nuestra universidad. Promoveré acciones para que la información financiera sea oportuna, clara, de tal forma que la misma sea realmente una fuente para la toma de decisiones. Promoveré cambios para que el área de recursos humanos se fortalezcan con nuevos sistemas informáticos, acordes con una universidad como la nuestra. En el área de recursos humanos promoveré acciones que redunden en el fortalecimiento del área en la capacitación de nuestros funcionarios. Apoyaré firmemente el teletrabajo. Este concepto del teletrabajo debe de aplicarse a las jefaturas de las diferentes unidades administrativas. ¿Por qué, por ejemplo, no comenzar con los encargados de cátedra cuando tenemos que atender a nuestros estudiantes? ¿Por qué ese día que tenemos asignado para atención de estudiantes no lo podemos hacer desde nuestra casa con un sistema que permita hacer este tipo de atenciones? ¿Por qué tenemos que pedirle al encargado de cátedra que venga a la UNED o al estudiante mismo que venga a Sabanilla para compartir con los encargados de cátedra? En el área de estudiantes privados de libertad promoveré las acciones pertinentes para que esta población no quede excluida del modelo de educación a distancia al no tener acceso a internet. En el área de becas plantearé el concepto de becados asistentes que podríamos compartir después este concepto con respecto al Colegio Nacional de Educación a Distancia en este campo impulsaré las políticas pertinentes para fortalecer al CONED y apoyaré la aplicación de este modelo para que no solo se vea como una alternativa para concluir estudios secundarios de muchos que están rezagados sino que se vea como un semillero de nuevos estudiantes de la UNED con la experiencia que tienen ellos del uso del modelo a distancia. Esta es una ventaja estratégica que la UNED debe de mantener. Termino diciendo que impulsaré y promoveré todas aquellas acciones que se enfoquen no en renovar el modelo actual sino que lo revolucionen. Un estudioso de la educación a distancia del cual admiro y respeto Don Lorenzo García Aretio dice ¿Hacia dónde vamos? Su respuesta dice el futuro de la educación a distancia está basado en la tecnología y el concepto de calidad debe ser un elemento fundamental en ella. Para terminar debo decir que en la universidad estatal a distancia existen una serie de acciones que van en beneficio de nuestros estudiantes pero que no han sido sistematizadas. Esta es una labor que perfectamente podemos retomar en el consejo. Se me ocurre pensar en lo que hacen las escuelas de actas y naturales con respecto a los estudiantes que les cuesta pasar o aprobar los cursos de matemática. Se me ocurre pensar en ese esfuerzo que cuando le planteo estas inquietudes a compañeros sensibles responden con acciones diferentes pero que no deberían ser acciones aisladas sino políticas institucionales. Me pongo a disposición de ustedes para las preguntas que tengan a bien y gracias por su atención. Gracias. 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 Gracias, don Constantino. Seguidamente, la señora Geisel Arias Mata. Bueno, buenos días a todos, señor rector, señora vicerectora, miembros del Consejo Universitario, damas, caballeros, compañeros, todos. Es un gusto para mí estar hoy de nuevo acá con ustedes y compartir algunas de las ideas que tengo si ustedes me eligen como miembro al Consejo Universitario. Quisiera iniciar hablando de nuestro país. Costa Rica, a lo largo de la historia, ha tenido muchos aciertos en su desarrollo. Uno de ellos, y orgullo nacional, se dio el 12 de marzo de 1977, cuando se publica en la Gaceta la ley 6044 de creación de la Universidad Estatal a Distancia, la que dice textualmente, créase la Universidad Estatal a Distancia como una institución de educación superior especializada en enseñanza a través de los medios de comunicación social. Esta ley iniciaba la escritura de un libro que hoy se encuentra grabada en las mentes y corazones de los estudiantes que han sido, son y seguirán siendo la razón de ser de la UNED. De la mano de tutores, extensionistas, investigadores, administradores, encargados de cátedra y programa, en fin, todos aquellos funcionarios que desde ese momento y a la fecha, día a día, ponemos nuestro granito de arena para mantener viva nuestra casa, institución benemérita de la educación y la cultura. Esta grandeza de la UNED ha sido producto de un gran legado de mentes brillantes y comprometidas, como don Francisco Antonio Pacheco, don Chester Celaya, don Celedonio Ramírez, don Rodrigo Arias y don Luis Guillermo Carpio a la fecha. Quienes la han llevado por el camino de la excelencia académica y la libre expresión, entre otros, logrando que a la UNED se le reconozca su inmenso aporte como factor de cambio positivo en la sociedad costarricense. Nos toca hoy seguir escribiendo este libro, dar continuidad a los aciertos y asumir con una visión de mejora o cambio todo aquello que lo amerite. Enmarco mi pensamiento en un contexto que integra educación-humanismo, en la búsqueda del conocimiento inmerso en la complejidad humana y el pensamiento complejo, porque como dijo Edgar Morín, se requiere un pensar que trasciende el orden de los saberes constituidos, y la trivielidad del discurso académico. Al amparo de este pensamiento, he escrito un plan de trabajo que hoy presenta observación y reflexión de la comunidad universitaria. Trabajaré por una universidad, transmisora y promotora del conocimiento, que hace honor a su misión, ofrecer educación superior a todos los sectores de la población, especialmente aquellos que por razones económicas, sociales, geográficas, culturales, etarias, de discapacidad o género, requieren oportunidades para una inserción real y equitativa en la sociedad. Me refiero a grupos minoritarios, como lo pueden ser comunidades como las indígenas, foráneas, LGTBI, entre otras. Así como todos aquellos deseosos de adquirir conocimiento y un grado profesional. Conocedora de la importancia de ampliar y reconocer el saber humano, contribuyendo de esta forma al desarrollo de una sociedad progresista y democratizadora. Democratizadora de todos sus procesos, como lo es esta fiesta cívica de proceso electoral que vivimos hoy, para elegir concejales, porque es un hecho establecido que el recto proceso electoral constituye una condición sine qua non de una democracia, fundamentada en la libre elección de sus representantes, en este caso al Consejo Universitario, condición misma que será escenario para, uno, la socialización, creando interacción entre la comunidad unediana y sus futuros concejales. Favorecer la voluntad unediana en cuanto a la elección, de forma tal que a su vez los futuros concejales estaremos obligados a rendir cuentas. Que los electores conozcan sobre los candidatos y así puedan ejercer de forma responsable su voto. En mi criterio, para que estas frases no sean efímeras, son importantes encuentros como este que vivimos hoy, así como las visitas a los centros universitarios, donde tenemos la oportunidad de conocer las realidades de ellos, hablar con los estudiantes, funcionarios y con los administradores, en fin, exponer nuestras ideas y escuchar sus inquietudes y realidades. Trabajaré por una uned que valoriza lo humano y lo humanitario, porque como menciona Leonardo Boff en su libro El Cuidado Esencial, no existimos, coexistimos, convivimos y comulgamos con las realidades más inmediatas. Que integra la docencia, la investigación, la extensión y la gestión, como sus áreas sustantivas, orientadoras, estratégicas y facilitadoras hacia la mejora continua en aspectos de calidad universitaria, emprendimiento para la innovación y responsabilidad social. Comprometida con el avance tecnológico, fortalecedora de la asociación y cooperación, mediante diferentes dinámicas, como lo pueden ser las redes sociales, tecnologías móviles, en fin, posibilitando experiencias de aprendizaje en contextos pedagógicos propios y motivadores para la población estudiantil. Por otro lado, como miembro del Consejo Universitario, si ustedes me llevan al puesto, lo primero que les prometo es no reelegirme. No reelegirme como concejal, creo que lo que se tiene que dar se puede dar en un periodo, además porque creo en la democracia representativa y alternativa, en el voto universal y en las nuevas generaciones, por cierto muy amplias en la UNED, las cuales deben tener sus oportunidades de ocupar cargos de mayor responsabilidad. Por esa razón, en caso de quedar electa, al final daré un informe a la comunidad y dejaré mi campo para que otro y otros lo ocupen. Una democracia que no se renueva tiende a morir de aburrimiento y endogamia. A continuación, les presento algunas de las que serán mis prioridades. Consolidar en la UNED una vigorosa cultura de calidad y excelencia académica. Esto será posible a través del fortalecimiento de las diferentes escuelas con sus cátedras y programas, al sistema de estudios de posgrado, así como las instancias asesoras y el apoyo como son del PASE, PROMADE, PA, CECED, PAL, PEN, videoconferencias, biblioteca, entre otros. Impulsar políticas que ayudan con el fortalecimiento de la investigación a través de los centros, observatorios, programas y proyectos de investigación, como centro dinámico de la generación de conocimiento, coayuvando una docencia y una extensión pertinentes, efectivas, de cooperación e intercambio. Garantizando una oferta académica de excelencia, de acuerdo con las necesidades de nuestro país. Esto dentro de un sentido humanístico de la educación a distancia, modelo único en el país. Apoyar el fortalecimiento de la planificación y evaluación institucional que nos lleven a afianzar el desarrollo de todo el quehacer institucional. Alentar la expansión internacional de la UNED para convertirla en una universidad de referencia en su modelo a distancia. Para esto será importante asociarse con universidades de renombre internacional, promoviendo intercambios de estudiantes y profesores, así como la cooperación en programas conjuntos de grado y de posgrado, y en grupos de investigación interuniversitarios. Hay que promocionar la UNED en el extranjero y participar más activamente en proyectos internacionales. Promover la mejora continua en favor de la población estudiantil a través de un mejor aprovechamiento de las tecnologías instaladas, asistencia docente, adecuaciones curriculares según necesidades, entre otros, dado que son ellos los principales protagonistas del compromiso institucional. Pondré especial atención a todo aquello que llegue al Consejo Universitario sobre el tema de los tutores, por considerar que no se ha dado la debida importancia y reconocimiento a su labor y compromiso para con la UNED. Sé que hay un proyecto en estos momentos en el Consejo sobre las cargas académicas, o como le llamamos ahora asignación de tiempos. En caso de llegar, pediré revisión de la petición de la Asociación de Tutores. Propiciar una gestión universitaria sólida, en donde se logre, a través de las diferentes dependencias que la componen, garantizar la calidad de los servicios y procesos. Asimismo, apoyar la toma adecuada de decisiones en el contexto del Consejo que asegure mantener la autonomía universitaria. Además, promover el debate libre de ideas que enriquezcan el saber universitario. Impulsar y apoyar políticas idóneas y oportunas que contribuyan al desarrollo institucional planificado y con una visión futurista, en particular de los procesos académicos, en concordancia con el quehacer inherente de toda la universidad. Ejercer un control político de seguimiento a todos y cada uno de los acuerdos del Consejo Universitario. Plantear la importancia de que los concejales se dediquen tiempo completo a sus funciones, con el fin de que las comisiones logren resolver y presentar en plenaria todas aquellas solicitudes que lleguen a su seno. Apoyar el proceso de regionalización universitaria con los centros universitarios por conformar la razón de ser de nuestra visión y misión para llevar a cabo el proceso académico de acción. Creo en la desconcentración con presupuestos reales para los centros universitarios y la dirección de extensión. Impulsar y apoyar todos los procesos de autoevaluación con miras a la acreditación como eje fundamental de una educación de calidad. Plantear la revisión del sistema institucional de cálculo de asignación de tiempos para la actividad académica. Como esto, muchas otras cosas más que pondremos en práctica cuando ya tengamos la oportunidad de estar a nivel de consejero. Es importante dejar claro que todo lo anteriormente expuesto va orientado a favorecer la excelencia académica y el papel de la universidad como creadora de conocimiento a lo largo y ancho del país. Como concejal propuesta desde la academia, siendo la UNED una institución de procesos, debo, si llego con la ayuda de Dios y de su voto, intentar las reformas necesarias con la ayuda del grupo colegiado del consejo, desde el estatuto orgánico, cambios que requiera también el estatuto de personal para el accionar diario de la UNED, desde la academia, procesos administrativos, profesionales, estudiantiles, de gremios y otros. Sin embargo, hay que entender que para sacar adelante una institución como la UNED se requiere del compromiso de todo el personal, tanto académico como administrativo, y de todas las autoridades universitarias, hablo de un esfuerzo compartido, de un pacto social, con una visión futurista de una universidad consolidada y comprometida con la mejora constante. Para terminar, les invito a visitar mi Facebook. No es un Facebook como el que manejamos todos, sino que solamente es para candidatura, no es para estar haciendo comentarios ni de vidas privadas, ni de otras cosas, ni poniendo fotitos muy lindas por ahí. Facebook.com, candidata, Heisel Arias. En donde encontrarán, entre otras cosas, mis atestados, como los grados académicos, desde el diplomado hasta el doctorado. Participación en comisiones y como conferencista, tanto a nivel nacional como internacional. Mis publicaciones sobre sostenibilidad turística, así como la última en vías de publicación que he llamado ser humano y sostenibilidad. Investigaciones diversas en el campo del turismo sostenible en diferentes regiones del país. También pueden dejar allí sus preguntas y comentarios que con gusto leeré y comentaré. Muchas gracias. Gracias, doña Heisel. Cedo el espacio a la señora Irma Carolina Amerlín Quesada. Buenos días, don Luis y demás autoridades universitarias. A los compañeros que se encuentran enlazados en los diferentes medios tecnológicos y a los compañeras y compañeros aquí presentes. Inicio con una reflexión acerca de esta fotografía. Esta fotografía, les voy a comentar una parte, es de mi autoría y nos habla de los retos que poco a poco debemos alcanzar en esta vida y lo que nos proponemos y debemos de llegar a hacerlo. De hecho, esta la tomé en el Valle de los Conejos, en el Chiripó, y donde invito a todos que lo hagan porque es una experiencia muy gratificante. Este plan de trabajo, primeramente, lo enmarco con una reflexión. La reflexión es, las ovejas no se dan cuenta de que están haciendo caminos nuevos cada día. No perciben que los pastos cambian, que las estaciones son diferentes porque solo están preocupadas por el agua y la comida. Quizá sucede lo mismo con nosotros mismos. Esto lo tomé del libro de Pablo Coelho, El Alquimista. Ok. En cuanto a mis cualidades personales, como lo había comentado, el día de la presentación, funcionaria con 18 años de laborar para la Universidad Estatal a Distancia, he trabajado como tutora, encargada de cátedra, en la actualidad como encargada de programa y perteneciente a la COMIEX de la Escuela de Ciencias Exactas y Naturales y al Comité Académico del CITED. Además, he participado en proyectos con universidades estatales y también con el Ministerio de Agricultura y Ganadería avalados con fondos del sistema. Este, en cuanto a la Vicerrectoría, en cuanto a la Vicerrectoría Académica, me estoy proponiendo para el puesto de concejal interno por parte de la Vicerrectoría Académica. ¿Por qué me motiva? Simplemente porque quiero dar mi aporte a la universidad desde el Consejo Universitario con trabajo en equipo, propiciando tanto el diálogo como el acercamiento con la comunidad, la confiabilidad, el análisis consensuado en las políticas y situaciones y planteándonos nuevos retos en mi compromiso por contribuir con la mejora del quehacer universitario. El objetivo de mi gestión es aportar mi granito de arena a la universidad para así llevarla hacia adelante y lograr posicionarla tanto a nivel nacional como de la región y promover un consejo universitario en función de la universidad y no viceversa. Como un recordatorio tenemos que ver qué es el papel del consejo universitario y es un bastión de soporte de la universidad en apoyo a la labor administrativa y docente y define las políticas generales y serve de ente fiscalizador de la gestión de la UNED. ¿Por qué quiero participar en el consejo universitario? Porque soy una persona de consenso ya que mi forma de actuar y pensar es objetiva entregada a lo que me apasiona leal a mis principios y valores luchadora y defensora de un bienestar y creyente de el trabajo en equipo. Porque soy una persona abierta al diálogo y tengo criterio profesional y humanista. Porque soy una persona que la toma de decisiones en grupo me permite llegar a análisis consensuado de las diferentes situaciones y así lograr acuerdos para el bien de la comunidad universitaria. soy una persona comprometida con la institución como parte de la academia a la que pertenezco y conozco los vacíos existentes en procesos en planificación de la gestión y entrega de la docencia administración entre otros. Esto como lo dije anteriormente lo sustento con mi participación en diferentes comisiones proyectos y trabajos porque soy una persona confiable como seres humanos que laboramos en una institución de grande renombre debemos de trabajar apegados a nuestros principios y valores. De esta manera lograremos consolidar nuestro diario vivir y nuestra palabra y así minimizaremos la duda si esta aparece y nos hace tambalear. me propongo dar lo mejor de mi persona en el análisis de las diferentes situaciones que se presentan para proponer alternativas apegadas al contexto que estamos viviendo. Soy una persona que percibe lo que ocurre alrededor o sea tenemos que contextualizar. Yo percibo en este momento un consejo desconectado con la realidad actual de la institución y sobre todo con el contexto nacional e internacional. Por eso se deben proponer espacios de intercambio de ideas foros entre los miembros que aporten alternativas y así promuevan un consejo realista proactivo e innovador. Este acercamiento considero crear un ambiente colaborativo de mucho beneficio para la gestión. Este acercamiento también tiene que darse en la comunidad. El consejo universitario no es un ente aislado no son como decimos los todólogos no hay gente que nos puede proponer ideas criterios que pueden llevar a cabo en las diferentes políticas sustentarlas y darles un fortalecimiento para que éstas se lleven a cabo. Soy una persona de cambio porque al estar considero que la universidad y mucha gente si está en una zona de confort se queda ahí no se mueve está como como dormida mi propuesta es optar para promover una cultura investigativa de diálogo análisis y no temer la resistencia al cambio y promover avances en las políticas y acuerdos y a la vez no quedarnos enfrascados en discusiones sin fundamento. La propuesta que les vengo a traer es de marcar una ruta una ruta que nos diga el camino al cual la universidad va a avanzar articulación académica con los centros universitarios y con la investigación y la extensión proyectos de investigación y extensión gestados desde los diferentes centros universitarios y trabajos finales de graduación para llevar a cabo los diferentes y con los aportes a las comunidades. ¿Cómo se apoya a la gestión universitaria? Bueno, un consejo universitario apoya a la gestión universitaria en proyectos que estén en la actualidad en desarrollo. Voy a poner un ejemplo los proyectos AMI que es nosotros acuérdense que tenemos que dar cuenta a la comunidad al país y como institución pública de que es importante revisar entonces en este caso las políticas universitarias para que no entrabe el sano desenvolvimiento de tales proyectos de diferente índole y muy importante aún que esas políticas estén acorde con la viabilidad de estos y además de una constante planificación y monitoreo. en cuanto a la academia desde mi participación apoyar todos los procesos de autoevaluación pues son los bastiones de la calidad de la educación universitaria a distancia como lo dijo la licenciada Giselle Bolaños. Planes de estudio que estén pertinentes a la demanda de los empleadores cobertura en calidad de cursos cantidad y sobre todo soporte cargas académicas notas parciales los sistemas van poco a poco mejorando dentro de su gestión acceso a las poblaciones menos privilegiadas y los programas de becas deben de estar sujetos a diálogos permanentes. En cuanto a los centros universitarios se debe valorar y apoyar en lo relativo al funcionamiento de estos en acciones que más bien no entraben su sano desenvolvimiento sino que más bien tomar esas ideas consensualizarlas y valorar el beneficio de ellas para ambas partes. En cuanto al teletrabajo que de hecho antier ya se dio por inaugurado apoyar el teletrabajo pues es una gran oportunidad que en nuestra institución en particular que disculpen que de hecho en nuestra institución se planificó y diseñó de una manera consensuada todo esto conlleva este teletrabajo a una evaluación en la mejora de los diferentes procesos con los que cuenta la universidad o sea debemos de considerar el teletrabajo como una oportunidad valorarla y no y dar lo mejor de nosotros como nos dijeron cuando nos capacitaron la premisa del teletrabajo es la confianza una cultura de calidad esta cultura la tenemos la debemos de tener todos los funcionarios de la UNED de nuestro independiente del puesto en que estemos yo sé que aquí todos es en calidad por ejemplo el jardinero tiene calidad en mantenerlos los jardines de la mejor manera bonitos porque a nosotros nos gusta llegar a un lugar donde está bonito trabajar en un bonito lugar los misceláneos igualmente mantienen toda la higiene de los diferentes lugares nosotros en las oficinas que ponemos algún recuerdito que nos trajeron del exterior y todo eso eso es bonito porque es nuestro ambiente de trabajo porque somos conscientes de que si mantenemos esta cultura de calidad todos en conjunto llevaremos la universidad hacia adelante debemos de planificar y agilizar los procedimientos y los mismos no se deben de quedar en etapas inconclusas promoveré la realización y definición de protocolos que permitan actualizar y agilizar los procesos validados y a la vez en constantes verificaciones por último muchas gracias mi pensamiento es que me acerco a ustedes por dos razones porque expreso mi deseo de pertenecer al consejo universitario desde la vicerrectoría de académica por las razones ya justificadas y porque también dejo a criterio su decisión así mismo ahí en el contacto tengo un error que de hecho mi hija me lo como puse la palabra whatsapp verdad de hecho no crean que ya porque en este momento estoy como candidata al consejo universitario no me van a dejar de contactar estoy poniendo mi correo personal estoy poniendo mi celular que puede ser por mensaje whatsapp o llamada y próximamente estaré abriendo un blog y un facebook para hacer comentarios de todas sus inquietudes es por todo lo anterior que les pido su voto y muchas gracias gracias doña carolina a continuación el señor franklin jose salas aguilar déjenme poner el cronómetro yo tiendo a ser muy concreto en todo lo que digo sin embargo en la pasada presentación no me alcanzaron los cinco minutos siquiera para para exponer un poco cuál fue cuál era todo mi mi hoja de vida mi nombre es franklin salas aguilar pertenezco a la escuela de ciencias exactas y naturales dirijo la carrera de administración de empresas agropecuarias desde hace casi once años que fue cuando ingresé a la uned por segunda vez tengo antes de de esos de ingresar a la uned tengo quince años de haber trabajado en la empresa privada diez años de haber trabajado en el sector público en el ministerio de agricultura en el banco nacional y mientras estaba iniciando como profesional en economía agrícola este empecé a dar clases en la uned como ratero cuarto de tiempo en la escuela de administración hasta que cuando entré en la empresa privada un grupo bananero ya el banano me vacas nunca dejan de producir leche también bueno estoy aquí para presentarles el plan de trabajo Bueno, presento el día de hoy las ideas centrales sobre las cuales girará mi accionar como miembro del Consejo Universitario por la Academia, si ustedes lo deciden en las próximas votaciones. Es necesario refrescar nuestra alma mater, con hacerla, proyectarla hacia una organización inteligente con capacidad de aprender y de retroalimentarse del entorno para así cumplir con la misión para la cual fue creada y por la que todos los costarricenses aportan su granito de arena para financiarla, incluyendo nuestros estudiantes. Mis ideas van en torno a tres ejes fundamentales que tiene la organización. Antes de eso, primero quisiera decirles, ¿qué es el Consejo Universitario en nuestro esquema organizacional? ¿O para qué está el Consejo Universitario? El Consejo Universitario, como bien lo dijo uno de los aspirantes que están a la par mía o allá atrás, no es para coadministrar esta universidad, es para dictar políticas, es para revisar, es para fiscalizar. En resumen, el Consejo de Administración no debe mezclarse en cosas como nombramientos de versioneros de la administración, porque para eso nosotros elegimos a un rector, nosotros mismos elegimos a alguien que administrar a la universidad. Y el consejo es como una junta directiva que tiene su gerente y le pide cuentas, le marca la ruta, le marca las metas, queremos llegar hasta aquí y el director de la orquesta tiene que ver cómo lo hace. Entonces, un director de la orquesta tiene que escoger a sus músicos, tiene que escoger con quién va a trabajar y con quién va a armonizar el trabajo para llegar a las metas y a los objetivos que le impuso la junta directiva, en este caso el Consejo Universitario. Bueno, como les dije, mis ideas van en torno a tres ejes fundamentales que tiene la organización. Bueno, el primer eje, el primer eje y del cual soy originario, soy hijo, es el eje de docencia, investigación y extensión. Y aquí expongo la academia como eje central de los procesos de docencia, investigación y extensión. Y les quiero preguntar, ¿cuál es nuestro principal negocio? ¿Nosotros a qué nos dedicamos? Los dedicamos a sacar los mejores profesionales posibles de acuerdo con las armas que tenemos. Ese es nuestro principal negocio. Tenemos otros negocios adyacentes, la acción social, la investigación, pero nuestro negocio fundamental es generar buenos pensamientos para los profesionales que tengan en sus manos el futuro de la sociedad costarricense. Entonces, si ese es nuestro principal negocio, tenemos que fortalecer lo que produce ese producto. La docencia es el resultado final del enriquecimiento de los académicos como consecuencia de su participación en procesos de investigación y extensión. Estos procesos deben ser parte de una política integral de la UNED y tener como base un plan estratégico acorde a las necesidades del país y a la orientación de desarrollo que tiene nuestro país. En el tiempo laboral de los académicos, se deben reflejar tareas de investigación y extensión que sustenten la calidad de la docencia en todos los niveles de la academia. Los resultados de su accionar deben servir para su escala en la carrera profesional. Debe ser una política decidida desde el consejo universitario, igual que el que podamos escalar. Yo, en este momento en la universidad, soy profesional 3 después de 11 años. ¿Y cómo me ha costado ascender a profesional 3? Me faltan puntos 75 para profesional 4, pero ¿cómo nos cuesta? ¿Cómo nos cuesta? Les pregunto a todos los académicos, ¿verdad? ¿Cómo nos cuesta escribir? ¿Cómo nos cuesta escalar en este régimen? Igualmente, la docencia tiene que revisarse, tiene que tener una oferta actualizada y acorde a la orientación del desarrollo nacional. Segundo, incorporación del estudiantado a los procesos de investigación y extensión. La UNED no escapa a las tendencias mundiales sobre el aprendizaje participativo y significativo, por lo que debe tener políticas decididas que vinculen a la población estudiantil con los procesos de investigación y extensión que se generen en la academia. El estudiante debe complementar su formación teórica con la praxis y la resolución de problemas reales. Les pongo un ejemplo en mi campo. Bueno, yo soy ingeniero agrónomo, pero no soy ni fitotecnista ni zootecnista, soy economista agrícola. Pero yo no comprendo que un ingeniero agrónomo lleve un curso de estadística y vea la parte de diseños experimentales sin tener una experiencia en el campo para hacer una parcela demostrativa, por ejemplo. O un análisis de bloques completos al azar, o un análisis de cuadrados latinos, etc. Tenemos que tener esa posibilidad, tenemos que tener al estudiante trabajando donde él se va a desempeñar en el futuro, cuando sea profesional. Tercero, centros de investigación, estaciones experimentales y vinculación con los sectores económicos y sociales. La UNED debe tomar como política de largo plazo el fortalecimiento de los procesos de investigación y extensión, así como vincularse con los sectores público y privado para el desarrollo de esfuerzos conjuntos tendientes a la solución de problemas concretos que repercutan positivamente en nuestra sociedad, con criterio de servicio y de rentabilidad económica y social para la organización. Ya se han venido haciendo grandes esfuerzos al respecto, pero se requiere de compromisos más sólidos y realizables, sobre todo en el nivel de las unidades académicas y de los centros universitarios. Estamos casi que naciendo en la investigación. Creo que nosotros no estamos para hacer investigación básica todavía, pero vamos en ese camino, pero necesitamos más armas. Como parte de las comisiones de investigación, las que formamos parte de las COMIEX, sabemos las limitaciones que tienen todos los investigadores y cómo, a pesar de eso, estamos avanzando bastante en la parte de investigación y extensión. En el eje administrativo, descentralización administrativa y financiera de la UNED. El Consejo Universitario debe dictar políticas que provoquen que la UNED se descentralice efectivamente con criterios de competencia, autonomía administrativa y financiera y efectividad en la inversión y gasto de los recursos. ¿Quién hace presupuesto ahora? De las unidades académicas o de las otras unidades. ¿Quién participa haciendo presupuestos para el año siguiente? Ya casi tenemos que hacer el del 2016. No hay participación. El presupuesto viene y es dado todo el tiempo. Y tenemos que promover eso. Tenemos que promover una organización más eficiente, una organización más autónoma y con más toma de decisiones en todos los ámbitos. Efectividad en los sistemas de información de la UNED. ¡Ay, ay, ay! ¿Cómo nos duele eso todavía? Principalmente a los que estamos en la parte docente. Es necesario que se promueva la modernización tecnológica de los sistemas de información de la UNED, tanto para el servicio de la docencia e investigación y extensión, como hacia afuera, para el servicio de nuestros estudiantes y clientes externos, procurando la eficiencia administrativa. La información debe ser actualizada y estar disponible, acorde con la transparencia que debe caracterizar a la nueva UNED, de forma tal que fortalezca la cultura del servicio al estudiante. ¿Cuál de nuestros docentes, con el sistema de notas parciales, cada cierto tiempo no ha tenido que llamar al COA? Edwin, vení, ayúdame. No funciona esto. No se actualizaron las notas. Aquí tenemos problemas y tenemos la capacidad para modernizar estas cosas. Hay que impulsar esto. Eficiencia en los procesos administrativos. Desarrollar una estrategia que propicie el análisis y el rediseño de los procesos administrativos, hacia lo interno y externo de la universidad, para lograr la eficiencia en el accionar de los recursos humanos y en las finanzas. Se debe recuperar la importancia y la función del sector administrativo de nuestra universidad. Compañeros, compañeras, estamos en procesos de acreditación. Acreditación es un proceso de gestión de calidad. ¿Por qué la administración no tiene procesos de gestión de calidad? ¿Cómo vamos a tener una universidad diferente en lo que es calidad en la parte docente, si no tenemos calidad en el apoyo administrativo? Tenemos que igualar las cosas y tenemos que atender hacia eso. Política salarial. Uy, uy, uy. Tenemos que igualarnos en algún momento con las otras universidades. No sé si los docentes y administrativos, los guardas de esta universidad, los misceláneos, se creen que son menos que los de las otras universidades porque trabajan en la UNED. No, no es así. No es así y en algún momento desde el Consejo se debe impulsar que nosotros alcancemos una remuneración igualitaria con nuestras universidades hermanas. Estabilidad laboral. El personal académico como administrativo debe tener estabilidad en el empleo e identificación con la organización. Por último, en el eje financiero, uso de los recursos disponibles. Desarrollar una política salarial es una política relacionada con la correcta presupuestación y canalización del gasto operacional y la inversión para cumplir la misión y visión de la organización. Generación de recursos. Ya lo hayan comentado. Nosotros hemos tratado, porque soy parte del Consejo Académico del CITED, de ver cómo podemos generar recursos. Entonces, hay que facilitar en la organización la construcción de opciones de mayores ingresos vía generación de nuevos recursos con un marco legal ágil y seguro, utilizando las figuras organizativas que ya han sido probadas por las universidades hermanas. Compañeras y compañeros, yo soy, por antonomasia, he sido rebelde y he sido inconforme. Como dijo Carolina, hay mucha gente que está en una posición de confort en esta universidad. No podemos conformarnos, necesitamos movernos, necesitamos cambiar, necesitamos ver hacia el futuro, necesitamos modernizarnos, necesitamos muchas cosas para elevar la calidad y elevar la calidad de nuestros productos finales. Les solicito su voto, los estaré acompañando a todos los de los centros y en todos los lados, ya mucha gente me conoce, es la segunda vez que me postulo, a los cinco años no me conocía de trabajar en la universidad, no me conocía tanta gente, hoy me conoce mucha más gente y saben que cuando lucho por algo, yo voy hacia adelante todo el tiempo para tratar de cambiar esto y mejorar. Mejoremos todos. Muchas gracias. Gracias, don Franklin. Continuamos por la Vicerrectoría de Investigación, la señora Norelena González Chacón. Buenos días, queridas y queridos zunedianos. Nuevamente nos reunimos hoy para seguir construyendo comunidad, nuestra polis universitaria. En esta ocasión quiero presentarles mi diario, que a manera de norte guiará las decisiones que tomaré conjuntamente desde el Consejo Universitario. Es importante manifestarles que las labores de este órgano están normadas en el Estatuto Orgánico, por lo que todo proyecto o iniciativa que queramos desarrollar en este espacio de toma de decisiones deberá siempre ser sometido primero a la agenda del órgano y luego a su discusión para la decisión final, por lo que no les haré promesas que dependan de otras voluntades para su cumplimiento. Sin embargo, sí me comprometo a promover y apoyar proyectos que vayan en la línea de lo que les expondré seguidamente y asimismo, todas mis decisiones estarán mediadas por este lente y bajo los principios de respeto absoluto a los derechos fundamentales de las personas, al principio de autonomía universitaria, respeto al principio de autonomía estudiantil y a la integración plena de la universidad al desarrollo nacional. Me explico. Hay dos áreas de las cuales debemos renovar en el quehacer de la universidad. Primera, la normativa institucional. Creo que es importante revisar el Estatuto Orgánico de la UNED con criterio experto, de manera que se pueda operacionalizar el proceso de toma de decisiones y la descentralización de algunos procesos administrativos en el Consejo Universitario, como por ejemplo el nombramiento de jefes y directores. Hay que dinamizar la Asamblea Universitaria Representativa de manera que se sione ordinariamente al menos una vez por cuatrimestre y que sus acuerdos se tomen por mayoría simple. En la misma línea, implementar la figura del referéndum para que la comunidad universitaria pueda presentar a este órgano cambios en la normativa institucional. Creo que se debe dar mayor autonomía para la toma de decisiones a los centros universitarios. El otro gran punto es la reingeniería informática. En este punto el lema es el siguiente, lo nuevo y lo moderno no puede estar alejado de una universidad a distancia. Ello porque no somos una universidad presencial, y esto debemos entenderlo en toda su complejidad. Y aquí inicia la transformación, porque la reingeniería informática involucra procesos y también involucra a las personas. Y para ello voy a mostrar dos escenarios. El primero, si personificamos la población estudiantil, tendríamos que es una mujer de 24 años del gran área metropolitana, a la que yo llamaría UNED. Cada año ingresan en promedio y en cifra ascendente unas 18 mil personas estudiantes, pero se gradúan 3 mil más o menos, y solamente un 20% de esta población estudiantil tiene problemas para acceder a las plataformas de la universidad. Esa es la caracterización de lo que somos a nivel de estudiante, que es la misión de la universidad. Escenario 2, para hacer la relación. Las tecnologías cambian vertiginosamente, de un año a otro. Para muestra, hace dos años atrás, muchas de nuestras comunicaciones informales se hacían por medio de correo electrónico, y ahí ya nos quejábamos de la pérdida, de lo que implicaba esa pérdida de la carta a puño y letra, y de la forma de escritura rápida por ese medio. Hoy, hacemos estas formas de comunicación por medio de mensajes e incluso por tweets, en los que no hace falta siquiera un saludo o una despedida. El uso de la tecnología en su día a día y en su momento a momento, es el día a día de los estudiantes de nuestra universidad. Ellos están dentro de la tecnología, y este es el mundo que ellos viven y desde el cual se relacionan. Recordemos que es una mujer de 24 años, del gran área metropolitana, en su gran mayoría con acceso a estas redes. Bueno, y qué decir de los saludos de cumpleaños. Los saludos de cumpleaños hoy se hacen por medio del Facebook, y nos ponemos muy felices además de recibir esos saludos por ese medio. La UNED tiene un rezago tecnológico de unos 15 años, y ofrecer un servicio a personas jóvenes que se conectan con el mundo en un clic, es un reto que tiene. De manera que si comparamos el dato anterior con los cambios que se puedan haber generado a lo largo de tan solo generación y media, podríamos deducir que la tarea en esta área es ardua. El dato nos lo darán los expertos, y desde el Consejo Universitario deberíamos poder articular o visualizar procesos a mediano o largo plazo de mejora de actualización en este sentido. Que entre otras cosas, entre otras muchas cosas, permitan una mejor puesta de la educación, una mejor administración de la información de cada estudiante, articular también las bases de datos que existen en las diferentes oficinas de las universidades, y también como producto de las diferentes investigaciones que se han hecho, y también dotar a cada centro universitario de las herramientas tecnológicas universitarias para que brinden un mejor servicio y sean innovadoras en el desarrollo de sus propias comunidades. Por supuesto, que para aquellos estudiantes que tengan problemas de acceso a internet, la universidad debe plantearles soluciones concretas. En una universidad a distancia, democratizar es virtualizar. Un tercer punto es el financiamiento, y aquí es muy importante el financiamiento que la UNED recibe por medio del FES, y creo que es una lucha que nosotros de manera conjunta debemos dar para poder captar más fondos por este medio. Pero también creo que es muy importante que como universitarios promovamos el trabajo en redes, tanto nacionales como internacionales, de manera que podamos promover el intercambio, no sólo académico o administrativo, sino también intercambio de recursos para promover diferentes investigaciones, y que no todo el dinero tenga que salir de nuestras propias arcas. Mi propuesta es un compromiso de desarrollo de acciones colegiadas para promover y desplegar los siguientes ejes y los siguientes principios fundamentales del quehacer universitario. Primero, el ejercicio responsable de las funciones estatuidas para los miembros del consejo universitario, que implican funciones legislativas, dadas su competencia para aprobar, reformar e interpretar los reglamentos internos, así como el estatuto orgánico de la universidad, además de su importante función de determinar las políticas de la universidad y aprobar los programas docentes de investigación y extensión, labores administrativas, tales como nombramientos de directores y jefes de unidades académicas, así como los vicerectores y el auditor interno, entre otras cosas, que hay que cumplir hasta que no se reformen y los recarguen, además, administrativamente, pero hay que ejercer responsablemente esas funciones. Dos, fortalecimiento de los fines fundamentales de la universidad, investigación, docencia y extensión, para que en concordancia promuevan el desarrollo nacional, sobre todo el de las comunidades a las que pertenecen nuestros estudiantes y en aquellas en las que se interviene para investigar. Tercero, la misión que adopta la universidad debe hacer concordar sus fines particulares con los vocacionales, es decir, ser ente público con autonomía y vocación de educar a todos los sectores de la población, especialmente aquellos que por razones económicas, sociales, geográficas, culturales, etarias, de discapacidad o de género, requieren oportunidades para una inserción real y equilibrada en la sociedad. Mi compromiso es estar pendiente que esta misión promueva una constante transformación y articulación en el entorno nacional y regional. Para ello, la oferta de la UNED debe ir de la mano con las necesidades o focos de desarrollo por región y la investigación es fundamental en este sentido. Cuarto, los objetivos de la universidad son las metas que cada unidad académica y de la universidad en su conjunto, las que se materializan por medio de planes académicos, periódicos y móviles en una programación estratégica, pero sobre todo en la producción de conocimiento científico. El trabajo interdisciplinario, los referentes epistemológicos y metodológicos de cada disciplina en particular, coadyuvan en las diferentes formas de transmisión del conocimiento en las sociedades actuales y el fundamento de la universidad debe fortalecer los mecanismos de creación y aplicación del mismo. Quinto, el compromiso es sustentar estos ejes de acción en articulación con el sistema educativo de forma integrada, de manera que pueda transformar y desarrollar el entorno nacional por medio de su impacto positivo en diferentes acciones de la escena política, económica, social, cultural y nacional. Finalmente, creo que las acciones del Consejo Universitario deben estar centradas en el estudiante y no caer en la administración de la educación. No quiero decir que se haya caído en eso. Hoy sí les pido su voto, compañeras y compañeros, porque tengo mucha experiencia en órganos colegiados tanto nacionales e internacionales, tales como el SINAR, la Agenda Ciudadana por la Educación, en el Plano Internacional, en la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación, en la Asociación de Televisoras Educativas de Iberoamérica, Atei, y porque mi trabajo en la UNED desde hace 15 años se ha dedicado a la investigación y a la puesta de los resultados en las comunidades y en los tomadores de decisiones. He visitado muchas veces todos los centros universitarios y conozco sus problemas, pero los conozco no solamente por las visitas a los centros, los conozco porque también estudio las cifras que se arrojan desde la misma universidad sobre las características, las complejidades, las fortalezas y debilidades que tiene cada uno de estos centros. Soy universitaria, tengo ideas y he desarrollado capacidades que quiero poner al servicio de ustedes. Voten por mí. Muchas gracias. Gracias, doña Nora. Seguidamente, la señora Rosamaría Vindas Chávez. Muy buenos días, compañeros candidatos a concejal interno, compañeros candidatos a concejal externo, autoridades de esta institución que aún se mantienen en la sala, compañeros unedianos, estudiantes, señores del Tribunal Electoral y a todas, a mi papá y a mi mamá, gracias por acompañarme, y a todas aquellas personas que, ya sea en directo o posteriormente, verán esta presentación a través de los medios de Onda Unet y nuestros compañeros de videoconferencia. En primera instancia, quiero agradecer al Tribunal todo el esfuerzo para que vivamos esta fiesta democrática, que el día de hoy nos permite a todos los compañeros presentar nuestras propuestas de trabajo, nuestros ideales, para que ustedes tengan la posibilidad de tomar la mejor decisión de conformidad a lo que les planteamos. Mi nombre, Rosamaría Vindas, y como podrán ustedes observar, en mis atestados, cuento con una licenciatura, perdón, con un egresado de licenciatura de Economía en la Universidad de Costa Rica, Máster en Comercio Internacional y una licenciatura en Recursos Humanos. Con respecto a la experiencia que me respalda para haber participado para este puesto, a nivel directivo, he ocupado puestos de gerencia, he sido propietaria de empresas, a nivel administrativo, me he preparado y he contado con experiencia en contratación administrativa, fui subjefe de proveeduría del INA por muchos años, donde mis mayores éxitos fueron establecer el sistema de contratación administrativa y la homologación o estandarización, normalización de los bienes que se usaban en la institución. Por 10 años, laboré en la Asamblea Legislativa dedicada a la formación de normas y a la reestructuración de esta institución. En este primer poder de la República, mi principal aporte fue la propuesta y trabajo en la Comisión para la Generación de las Comisiones con Competencia Plena, que al día de hoy son las que mayor producción de leyes ha generado en el país. Posteriormente, tuve la dicha de venir a trabajar a esta benemérita institución que ya por más de siete años ha sido a la que he dedicado mi vida. He estado en el puesto de jefe de recursos humanos, desarrollándome en materia de gestión de talento humano con la bendición de estar en una situación donde tengo que estar pendiente del recurso más importante de cualquier institución, estar pendiente de lo que es el talento humano. En materia de grupos colegiados, he participado a nivel nacional en comisiones legislativas, en comisiones de desarrollo comunal y en el caso de la UNED, las más importantes en las que he participado son la comisión de salud ocupacional, comisión de becas, la comisión de teletrabajo y la comisión de directores de directores de Conaria. Y en estos casos, mis compañeros podrán dar fe de que soy una persona que trabaja en equipo y una de las características que ustedes pueden observar en todas las instancias donde he trabajado colegiadamente es que siempre busco en primera instancia establecer la normativa necesaria para poder tener un marco de referencia que nos permita trabajar en forma transparente y equitativa. finalmente, en materia de experiencia no puedo dejar de lado mi gran orgullo tener 25 años en docencia que me da la posibilidad de conocer la razón de ser de esta universidad. pero antes de plantearles cuáles son mis propuestas para que ustedes las tomen en consideración en la decisión para concejal voy a hacer un resumen de lo que es el consejo universitario y de lo que es un concejal para que tengamos claro por qué las propuestas que yo estoy haciendo son las que presento. Todos de nosotros ya nos lo refirió alguna de las compañeras sabemos que la UNED se crea por la ley 6044 y en su artículo 7 esta ley establece que el consejo universitario es el órgano que debe dirigir a la universidad estatal a distancia establece también esta norma que delega en estatuto orgánico la conformación y la funciones de este órgano colegiado dentro de el estatuto orgánico se establece que el consejo universitario estará compuesto por nueve miembros el señor rector que lo preside tres concejales externos cuatro concejales internos y vean ustedes la visión que tuvieron las personas que generaron esta norma ¿por qué? porque si se definen cuatro concejales internos el espíritu de la norma es que tengamos la posibilidad que cada una de las áreas importantes de la institución estén representadas en este consejo y por supuesto no podía faltar el representante más importante nuestro representante estudiantil que es el que nos tiene que nutrir en este órgano colegiado de las necesidades de este grupo ¿cómo funciona el consejo universitario? el consejo universitario artículo 22 de nuestro estatuto orgánico funciona por acuerdos se toman votos en consenso y la metodología de trabajo del mismo depende está regulada por nuestro reglamento de consejo universitario y comisiones en el cual se establece toda la normativa del funcionamiento del consejo en este se queda claro de que la función del consejo universitario se circunscribe al artículo 25 del estatuto orgánico y que lo que no esté normado en nuestra institución será establecido por normas supletorias o normas de derecho común bueno entonces ¿a qué nos lleva todo esto? Todo esto nos lleva a concluir que el consejo universitario trabaja como un órgano colegiado y cuando hablamos de un órgano colegiado como acá no está definido ¿qué es lo que tenemos que entender? Tenemos que entender que por norma supletoria las decisiones y resoluciones del consejo universitario como órgano colegiado se toma por acuerdos los cuales a su vez son el resultado de un consenso de mayoría toda esta primera parte es fundamental para poder sustentar lo que algunos compañeros ya les han presentado el consejo universitario el ser concejal no es algo donde nosotros podamos hacer planes que dependan de nosotros mismos ¿por qué? porque los planes dependerán de la posibilidad de negociación que nosotros como miembros independientes podamos hacer con el conglomerado de todo el consejo universitario pero con estas votaciones vamos a estarnos enfrentando al cambio de casi el 50% de los miembros del actual consejo universitario y eso puede girar puede recaer en un cambio sustancial de cómo va a seguir funcionando la UNED ¿qué es un concejal? el concejal es aquel que es electo por la asamblea publicitaria ¿cuáles son sus funciones? las funciones establecidas en el artículo 25 del estatuto de personal ¿y qué es lo fundamental? lo fundamental es su competencia para negociación pero cuando hablamos de competencia de negociación tenemos que tener presente una serie de habilidades habilidades para comunicarse habilidades para llegar a determinar acuerdos habilidades para generar credibilidad es en todo este marco que yo de ser electa concejal me comprometo con toda la universidad a respetar y a dedicarme a ejecutar lo establecido por el artículo 25 de nuestro estatuto orgánico pero ello bajo el eje transversal de la calidad de la tecnología y sobre todo del respeto a las competencias de cada una de las unidades técnicas que son las que tienen el conocimiento y las que tienen que dar el apoyo a los miembros del consejo universitario para que generen las propuestas de lineamientos y de programas en materia de docencia de extensión y de investigación por supuesto tendré una permanente apertura a escuchar a funcionarios y estudiantes porque sin ello no podemos tomar decisiones finalmente impulsaré desde mi desde mi actuación la modernización de nuestra alma mater de conformidad a la realidad nacional las prioridades de mis políticas y de mis normas se circunscribirán primero que todo a dar propuestas para agilizar nuestro consejo universitario a respetar nuestra autonomía y cuando hablo de respetar nuestra autonomía estaríamos hablando de respetar las normas existentes y si las mismas no se ajustan a nuestras necesidades a impulsar porque no las puedo cambiar a impulsar o a proponer cambios de conformidad a las necesidades que se determinen en cada una de las áreas competentes a velar por la a impulsar perdón la calidad y la pertinencia de la oferta educativa la cual tendrá que ser propuesta por los académicos y ahí tendremos una vinculación permanente con la vicerectoría académica a velar por la vinculación sociedad universidad porque la universidad tiene que buscar una mayor incorporación en la sociedad y una mayor presencia a nivel nacional a fortalecer el talento humano y su pertinencia a resguardar la visión de los centros universitarios y su papel de desarrollo en la comunidad y a fiscalizar la sostenibilidad financiera y no viendo el término fiscalización peyorativamente cuando hablamos de fiscalizar un proyecto como el AMI quieres decir desde mi perspectiva de que si la administración requiere que el consejo universitario desarrolle proyectos que le permita llevar adelante el AMI es el consejo universitario el que se los tiene que brindar dentro de los proyectos específicos convocaría en primera instancia e impulsaría la convocatoria de la asamblea representativa para hacer las modificaciones al estatuto orgánico principalmente su capítulo tres y resolver la situación de los estudiantes que en la actualidad se vive impulsaría la modernización del estatuto de personal y su concordancia con una serie de normas como carrera universitaria becas etcétera impulsaría la aprobación de una normativa en materia de acoso laboral la la implementación de la adecuada interpretación del reglamento de carrera universitaria impulsaría que el sistema de asignación de tiempos académicos se ajuste a la realidad escucharía me daría el tiempo para escuchar estudiantes funcionarios y organizaciones para establecer las necesidades reales de la institución e impulsaría las reformas universitarias para efectos de oferta académica y cuando hablo de impulsar no solamente es que yo los presente sino presentar las propuestas que adecuadamente se presenten y que se consideren pertinentes porque también si fuera del caso y me tuviera que oponer me opondría a lo que no les sea pertinente a la universidad finalmente propongo cuatro propuestas cuatro reglamentos que impulsaría el primero las comisiones con competencia plena para agilizar el plenario tal como se hizo en la asamblea legislativa una organización un reglamento de defensoría de los funcionarios actualizaría y propondría agilizar un reglamento de asistente estudiantil y un reglamento para convenios con universidades extranjeras que nos permitan que nuestros títulos sean a nivel internacional en este caso quiero terminar con el pensamiento que me uniría como consejo universitario yo hago lo que usted no puede usted hace lo que yo no puedo pero juntos podemos hacer grandes cosas muchas gracias gracias doña rosa por la vicerectoría de planificación el señor álvaro garcía otarola muy buenos días señores y señoras miembros del tribunal electoral universitario compañeros y compañeras candidatos al consejo universitario señor rector don Guillermo Carpio señora vicerectora académica Katia Calderón señores y señoras miembros del consejo universitario estimados y estimadas estudiantes representantes estudiantiles que nos acompañan hoy compañeros y compañeras funcionarios y funcionarias académicos administrativos también saludo a las personas que nos siguen de manera remota cuando completaba la documentación para presentar la postulación como candidato al consejo universitario me encontré con el requisito de elaborar un plan de trabajo después de meditarlo un poco el requisito se me volvió una tarea un poco compleja y es que siendo consecuente con mi postulación por la vicerectoría de planificación no puedo hacer caso omiso a la principal recomendación que he hecho en algunas asesorías y capacitaciones en elaboración de planes y es no incluya en un plan algo de lo cual usted no tenga certeza que va a poder ejecutar especialmente en administración pública donde el plan refleja lo que se le asigna presupuestariamente y si usted no cumple con el plan y gasta toda la plata pues normalmente lo que pasará es que le van a hacer un jalón de orejas pues bueno el electorado no es diferente de la contraloría o de la auditoría interna ya en alguna ocasión me tocó observar como en una reunión un candidato a miembro universitario para el consejo universitario que optaba por la reelección fue increpado de manera dura por las personas que le reclamaban no haber cumplido con muchas de las cosas que propuso en campaña y en su plan de trabajo por lo tanto yo he decidido hacer una propuesta más sobria sin hablar mucho porque hablando mucho se equivoca mucho sin prometer mucho porque cuando uno promete mucho incumple mucho también entonces para mí la elaboración de un plan de trabajo para la candidatura es un ejercicio bastante complejo la naturaleza de las funciones del consejo universitario el modelo de toma de decisiones y la construcción de una agenda política implican no sólo que sus miembros no tienen no sólo que uno de sus miembros no tiene el dominio total de la situación sino que las decisiones que se toman requieren consensos mínimos esto implica que para cristalizar alguna propuesta se necesita al menos de cinco votos de otros concejales por lo tanto el establecimiento de proyectos específicos en un plan de trabajo de un candidato supone el riesgo de incurrir en un discurso demagógico y si me lo permiten en soga para el propio pescuezo en la UNED la producción colectiva de acervo de política y estrategia incluye entre sus principales instrumentos las mociones del consejo de los congresos universitarios los lineamientos de política institucional el plan de desarrollo y los diferentes planes sectoriales a mí la vanidad no me alcanza para pensar en elaborar propuestas superiores a las que allá han sido elaboradas por un conjunto amplio de especialistas que conforman la universidad cuando uno revisa las ponencias y las mociones de los congresos universitarios y los eliminamientos de política recién aprobados se encuentra con una tarea inmensa en la creación de instrumentalización de política todos estos documentos estratégicos deben ser suscritos por el candidato al consejo universitario en máxima medida con el propósito de integrarse coherentemente en el rumbo de acción de la universidad de lo contrario corre el riesgo de incurrir en contradicciones despropósitos y en contribuir a la desarticulación del proceso estratégico organizacional para mí la tarea está dada pues ya en buena teoría y en la buena práctica el establecimiento de nuevos lineamientos de política institucional exige el alineamiento estratégico de la institución esto supone un proceso que inicia en una revisión y ajuste de los planes de desarrollo de los planes sectoriales y con ellos del análisis de la estructura organizacional y de las funciones de las diferentes dependencias que la componen un ajuste en el modelo de gestión en la normativa en los procesos en los sistemas de información y en la gestión de la calidad de manera que todo encaje coherentemente con la estrategia las funciones del consejo universitario implican que tenga un rol protagónico en la definición y aprobación de la instrumentalización política de este alineamiento estratégico y además habrá que sumarle algunas tareas pendientes para dar cumplimiento a la normativa técnica en materia de TI y en control interno emanada por la Contraloría General de la República en la cual mantenemos un rezago importante el desarrollo de todas estas tareas se me antoja imposible de abordar por parte de personas que además por parte de solamente nueve personas que además no están dedicadas el 100% del tiempo a las funciones del consejo universitario por eso no solo es conveniente sino absolutamente necesaria la democratización del debate y del análisis para la toma de decisiones que requiere un proceso de construcción participativo crear o activar una serie de mecanismos para integrar a la mayor cantidad de personas posible la UNED cuenta con gente que ha acumulado gran cantidad de conocimientos y experiencia basta con ver la cantidad de ponencias que se presentan en los congresos universitarios y yo no estoy inventando el agua tibia el estatuto orgánico establece en el artículo 25 que este órgano debe mantener una comunicación directa y frecuente con las distintas unidades que la integran y establecer mecanismos de participación como la creación de comisiones y equipos de trabajo que pueden incluir a personas ajenas al consejo este consejo universitario es un órgano colegiado más no un claustro o un club exclusivísimo de personas pensantes es más sin apertura sin esa democratización de la función de política es muy probable que terminemos otro lustro dejando muchos de los liamientos y de las mociones casi intactos como ha sucedido en el pasado y sin poder instrumentalizar oportunamente los requerimientos institucionales de política cuando le he preguntado a las personas en especial a las más cercanas que esperan de mi como concejal la verdad les confieso que me han expresado cosas muy sencillas de cumplir como ojalá no cambie ojalá no deje de saludar haga lo que pueda para que una vez que termine el periodo lo sigamos queriendo y me han solicitado cosas que son más difíciles como más complicadas de cumplir como es por lo menos solo con mi esfuerzo haga lo que pueda para que el CEU se concentre en los sustantivos y no en otras cosas que distraen su función como sé que no me puedo bajar de aquí sin asumir algunos compromisos o desbozar algunas buenas intenciones aunque no constituyan técnicamente el plan un plan porque se necesita más que mi esfuerzo personal para poder alcanzar algún resultado soy consciente de que el consejo universitario debe concentrar todos sus esfuerzos en actividad académica se debe buscar los mecanismos para desentrabar el ejercicio de la investigación de la docencia y de la extensión alinear procesos administrativos con el fin de conseguir mejores resultados en la calidad académica la estudiante de la UNED requiere y exige una mayor participación en la actividad académica y aunque en el discurso todo está propicio para que esta integración sea efectiva en la realidad existe todavía muchos vacíos en la normativa y en los procedimientos administrativos otra causa que incorpora las emociones de los congresos y en los alineamientos es el desarrollo de los centros universitarios y el rol protagónico que deben desempeñar en los procesos académicos sin embargo seguimos estancados en la dotación de recursos y en el desarrollo de capacidades de las personas que los componen para asumir los nuevos roles y romper con esa concepción original que se tenía de que fueran tramitadores y espacios para brindar tutorías presenciales hay un debate latente y no tan latente del rol más actual y más amplio que debe desempeñar el tutor de la UNED incluye ahora una labor más extensa en la academia y esto demandará de muchos que la jornada supere el cuarto de tiempo que hasta el momento se había asignado y además la dotación de más instrumentos y de capacidades consolidar logros hay que consolidar logros que ya se han alcanzado en materia por ejemplo de desarrollo de materiales y recursos didácticos en toda su diversidad que actualmente con los que actualmente cuenta la universidad la necesidad de la democratización del debate y la toma de decisiones requiere resultados de que resultados de foros tan importantes como el congreso universitario alcance un carácter de vinculación más alto finalmente es necesaria la actualización del estatuto orgánico con el fin de adaptarlo a los requerimientos de una universidad que se desenvuelve en el siglo XXI se requiere una mayor integración entre la formulación del plan y la asignación presupuestaria es una queja generalizada que desde el punto de vista técnico estoy de acuerdo que también es difícil de resolver hay muchos y más buenos deseos y esperanzas que tengo y que creo que tenemos confío en que el proceso electoral especialmente las visitas a las diferentes dependencias me permita de una mejor manera vislumbrar una agenda política más completa y un conocimiento de personas y de actores principales que podrían contribuir en el desarrollo de procesos consultivos y de construcción de acuerdos para brindar una mejor y más oportuna respuesta a las necesidades institucionales me comprometo no abrir de par en par a ustedes las puertas de mi oficina para que acudan porque eso siempre me ha parecido un discurso que implica cierto grado de arrogancia sino que para ser más congruente como soy yo el que necesita la ayuda y el soporte de todos ustedes para desempeñarme como concejal universitario me comprometo a buscarlos yo y si esto es demagogia lo podrán comprobar en el primer año de gestión como candidato a concejal es mi principal propósito y plan de trabajo realizar el máximo esfuerzo desde mi puesto y desde mis capacidades para garantizar una representación más amplia de los diferentes sectores de la comunidad universitaria y en la definición de políticas y en la toma de decisiones les agradezco profundamente la atención que me han brindado que tengan una feliz tarde gracias don Álvaro agradecemos a las señoras y señores candidatos por su presentación de planes también les informamos que hoy habrá una visita electoral a las 5 y 30 en el centro universitario de Heredia de esta forma damos por finalizada de esta actividad no sin antes invitarles a un almuerzo en el comedor del Paraninfo gracias por acompañarnos y que tengan buen día gracias por acompañarnos gracias por acompañarnos a las 6 y 30 de esta actividad de esta actividad gracias por acompañarnos a las 6 y 30 gracias por acompañarnos a las 6 y 30 gracias por acompañarnos a las 6 y 30 gracias por acompañarnos